¡Suscríbete al canal! 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 Yo había puesto 2 a 0 Esa última de Lautaro me mató ¿Por qué la querés picar, Lauti? Mal pase de Di María igual No sé, boludo, capaz que era un poquito más fuerte ¿Y pegó el pie externo? Vuela, Di María, amigo Vuela, el tema está No, no, un poquito más Pero no está para todo No está para todo Todo el partido ¿Qué sé yo, boludo? Yo pensé que iba a ser un poquito más destrabado Jugaron fuerte ellos Chile se motiva contra ustedes Sí, sí, vos sí No, y aparte, la verdad Digo, es muy difícil salir a jugar contra Argentina Al toma y dame Porque lo más probable es que te coma la comida Sí, bueno Perdón Pero golpe por golpe, si vos Argentina tiene la pelota más que golpe por golpe Bueno, pero sí La masa entre el polo y eso y parejo Yo no vi el partido de ayer No lo vi o vi el final nomás porque estaba en básquetbol Pero las notas posteriores al partido Con los jugadores y galán Todos los periodistas le preguntaban ¿Es la manera de salir a jugar contra Argentina? Como un partido encerradito Sí, que se te cierran No sé qué Y claro A ver Sí, bueno, igual Tampoco sé cuánto tiene Chile para proponer Y procurar ser protagonista Claro Ofensivamente nada ¿Eh? Por eso digo O sea, tampoco podría jugar toma y dame Chile con Argentina Pero no hay muchas elecciones O sea, hoy en día pueden ustedes De Sudamérica pueden ustedes Y Brasil Para mí Colombia les puede hacer fuerza Y Colombia Bueno, hay un análisis más exhaustivo Para hacerlo al respecto Primero Me dolió horrible cómo ha perdido Perú Porque jugando con 10 hombres Tiene un lateral en ataque Y lo clavan de contra Anda a cagar Me imagino la calentura que tendría Fossati Puso uno a cero Yo también puso uno a cero Pero igual Quería que Que le fuera a ir al flaco Hoy en día solamente Me rijo por Quién quiero que gane por la penca Perú tiene que ganar a la Argentina Para Y que Canadá no le gane a Chile Para tener una chance Un empate ese, ¿no? ¿Eh? Un empate aburrido Argentina va a jugar con suplente, dijo Sí, por eso va a ser un empate aburrido ¿Tiene jugar Nacho y Carboni? Tiene jugar Nacho No, no sé igual No sé igual Si va a ser un empate aburrido Creo que Argentina Incluso con suplentes Es más Es más Es más De Paul, bien salvado Lo que yo iba a decir Estuvo fea Es que a todos los que critican A Rodrigo De Paul No, yo hablo exclusivamente De la patada Que no chupen la pija No sé qué decir De un tipo que no para de correr 90 minutos No era roja Pero no tiene nada que ver Una cosa con otra No, no, no Quería hacer un punto y aparte Antes de meternos en el tema De Paul mismo dijo Sí, boludo De Paul mismo dijo No estuve fino con la pelota Pero pude ayudar al equipo En otras cosas Es buena gente También cae bien Pero yo no cuento Ningún equipo En el que De Paul puede jugar También como juega en Argentina No, no Cuando declara Declara bien Me cae bien Pero en tu cancha Son de esos jugadores Como gatuzos Que lo odias Y lo tenés en frente Para, no era roja Y es rara Para mí roja, roja no Pero es rara Yo tengo una opinión No podía hacer muchas cosas tampoco Para mí no es roja Y vuelve a lo mismo Y se van a reír de mí Como tampoco la roja La de Marcelo Contra Argentino Junior Porque al final Depende Si lo rompe Si no lo rompe Si la circunstancia es parecida Es una acción de juego Donde el tipo pone el pie Abajo de donde va a pisar El jugador que venía con la pelota Sigue en él La pierna Está bien Pero hay que Es una J Entonces está bien echado Como la reunió la vida Está bien echado Y como ayer no se lesionó El de Chile Está bien que no lo echen No puede quedar en eso El juicio Para ver si roja Ese partido Marcelo No podía seguir jugando De ninguna manera Bueno que lo saque el técnico Si está No es roja Y Marcelo dijo Si me voy Claro Me mandé la cagada Pero por qué Por ética Moral Porque lo partió Claro Entonces La de Paul ayer en la roja La de Paul ayer en la roja Sí Como te digo una cosa Digo la otra Para evitar el quilombo Dijiste que sí Pero hay muchas tarjetas Que te la sacan por la sangre O por la gravedad de la lesión No por la encila Para mí Pues está mal Pues si vas a pegar un codazo Y no sangras Capaz que no te echan Pero si el otro saca Sí te va a echar Está mal Está mal Está mal Porque a veces es una cuestión De azar Lesionar o no lesionar No te rompen toda la pierna Y el tipo así jugando ¿Te acordás La expulsión de Hanson Contra Nacional? Ah No sé si fue Hanson Fue un puntero de Vélez Acá o allá Allá El juego no lo iba a expulsar No me acuerdo Roche se levanta Tiene toda la cara sangrando Y lo echa Porque tiene la cara sangrando No, y pasó con Boca Cruzei No sé si fue Hanson Creo que no fue Hanson Para mí Si la querían cobrar roja Podían Está mal Podían, podían Más con el VAR Y que te la ponen Un poquito en cámara lenta Te la pongo A Hernán te le dieron uno también Está mal Está mal que dependa De la consecuencia De la entrada Está mal Pero la de Marcelo es roja Esa roja ¿Cómo le decís al tipo Que se está yendo a camilla Con su carrera deportiva Por delante Que Marcelo va así jugando? No, está mal Para lo menos Se va para afuera Pero ¿Cuántas veces? Hasta el mismo Marcelo También, o sea Pero Marcelo lo aceptó Porque quedó consernado Al ver la lesión que provocó Pero acá estamos analizando Otra cosa Igual nadie le gustó Ni el cuerpo tenía Fluminense Ni nadie Ningún compañero Pero Vaya mal Vaya mal el concepto Para ustedes está bien Que la Que la falta sea juzgada De acuerdo a la consecuencia Que provoca en el rival Si yo levanto la pata Acá a la altura de tu cara ¿No te toco? No, no es Roja No te puedo echar Depende de qué hagas también No, pero no me tocaste Por eso Después Si te clavo la tapa en la cara Sí, roja Sí, pero Pero eso no va a variar De acuerdo a si me rompes O no el nariz Con la patada ¿Entendés? Si yo levanto la pata Y no te toco Si vos levantas la pata Y no me tocas Jugaba peligrosa Que capaz que no le falta Si vos me tocas la cara Con tus tapones Sí, roja Probablemente sea roja Pero no importa Si vos me rompes la nariz O solamente me rejoneas Un poquito la cara Pero es roja igual Por eso a Marcelo Le pisó la rodilla Se da rompiéndose la o no Capaz rebotaba Entonces la de Paul es roja Para mí no es roja la de Paul Y para mí no es roja la de Marcelo Porque no puede frenar Porque el tipo va a buscar la pelota Y donde cae el otro tipo Que lleva arriba Le pone la pierna abajo ¿Qué puede inventar? Sí, sí Ayer se veía una cargadita Ahí ya la otra cosa De más La expulsión del jugador de Perú No la vi Ah, esa bien expulsada También me deja alguna duda No La quiero mirar de vuelta La quiero mirar de vuelta La voy a mirar de vuelta ¿A quién fue que echaron? Mandala Al lateral No jugaron el nombre Ahora que la voy a encontrar acá Porque aparte a Barshi Le estaban cayendo con todo De que Si una sección Porque él dijo Que en la de En la de Paul es una acción de juego Y la otra lo putean Y le dicen Que esta no es una acción de juego Yo lo que no puedo estar de acuerdo Es que se mida la consecuencia De acuerdo a lo que provoca en el rival No lo puedo estar de acuerdo Porque eso muchas veces Es una cuestión de fortuna De azar ¿Y qué otra hay? No sé La de Teo con Han Ponele No, a veces ya de mala leche A mí la de ayer Lo que me sorprendió No fue en sí Que no la expulsara Sino que no la fueran a ver Creo que era para por lo menos ir a ver ¿La de Paul? Sí ¿Puede ser? ¿Qué dice Matonte? ¿No cobró ni falta? No Pues si Matonte va al bar No puede sacar a Amarilla ¿No? Sí, sí, puede Puede Amarilla Por posible roja Ah Y debe interpretar que es Amarilla Puede Puede Ahí te mandé a ver yo La de Zuniga Neymar es Amarilla Al rodilloso en la espalda Sí, pero bueno ¿Pero cómo? No sabía que un rodilloso en la espalda Te mataba Y boludo Lo que pasa es que le pegó justo ahí Habrá flexionado la rodilla Justo Justo le pega Acá es, ¿no? Vos capaz de dejarlo paralito Sí, sí, boludo Al lumbar Sí, te arruina, boludo No puede seguir en cancho Un tipo que cree otro Por supuesto, Fede De acuerdo, Fede No, no No es así, muchachos No es así Bueno, bueno Pará, pará No es así Porque puede pasar un choque de cabezas Que no sea ni falta Y que un tipo quede inconsciente Hasta que No, eso no Se muera en el momento Y que lo vas a echar al otro Porque chocaron Una patada Una patada que lesione ¿Qué vas a hacer, boludo? Vas a sacar Amarilla Pero puede pasar que en un tranque Uno se rompa la rodilla al medio Y no sea ni falta Y que lo vas a echar igual Pero eso no Pero eso no Estamos hablando de una De algo que querés dar Calucho Uf Bueno, va a ser roja Toma todo Claro, es roja porque el movimiento De la pierna va de abajo hacia arriba Y bueno Es distinta a la del Paul A nada romperlo Decí que justo levanta un poquitito El pie 14 Pero, claro Si lo tiene en el piso Capaz que lo lastima Saludos a la gente de The Sports Pero esta jugada Esta jugada Va a trancar Y después que llegue de largo Va a trancar y levanta la pata Ale, tampoco digo una cosa por otra No, no, pero Levanta los tapones, boludo Vas a trabar para abajo No, no Levanta y deja la pata Él no va a trancar Él va a reventar No es lo mismo Si vos vas a trancar Pero mirá como levanta Para mí es roja, eh Para mí es roja Es roja, roja Pero, y viste Ahí te das cuenta que el atenuante Toca la pelota No, es River, eh Acá ponen la charla de Valverde con De John Que van a trancar Y De John pone la pata suda Y Valverde lo mata No es full No es full No es full No es full No, pero ahí es tranque Están en igualdad de condiciones Claro Si trancamos los dos de pie interno Así los dos a la mitad de la cancha Y yo me rompo la rodilla No es tu culpa Quiero hablar, quiero hablar ¿Me choca la cabeza? Lo mismo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué quiero hablar? Lógico ¿Y pero de uruguayo? Sí, claro Le vas a escribir a Gianni Fantino ¿Eh? Le vas a escribir a Gianni Fantino ¿Ayer fue matante? Sí Sí Qué locura para esos tipos Burro, burro, burro de mierda Burro de mierda ¿Tendrán fotos encuadradas con los mejores? Burro de mierda A mí me sorprende que cobren tan distinto en la Copa América y en el fútbol uruguayo Ayer dejaban seguir Y dejaban seguir Y dejaban seguir Mandé dos mensajes Dos árbitros Uno actual Otro ex Que supo ser internacional también Urián va a matante, cagón No, no, no ¿Pedorsuk? No te voy a dar el nombre Si me contestan y me dicen que sí, ahí te digo Por eso me yo Qué malo Qué idiota que sos A ver si alguno me contesta Con uno tengo No, con los dos me llegó bien Yo creo que los dos me podrían contestar Yo de los antiguos conozco a Fedorsuk Cuña La Rionda La Rionda Uriaco 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 Estano Cabrera No, ahí no llego ¿Ese es el que declara? No, ese es Popovich ¿Cómo es el que estaba con...? Hay uno que declaró hablando de nacional en el linqueño de Peñarol Y le estoy diciendo cualquier cosa El que estaba en el pillo era No me acuerdo Es verdad lo que dice Franco Un árbitro uruguayo no va a quemar a otro Lali Pero es que no se trata de quemar o no Si le vas a preguntar a la de Jeffo Rojas Yo ni siquiera le pensaba preguntar eso Le pensaba preguntar Las dos preguntas mías que tengo para hacer son Si es cierto que la vara O por qué la vara cambia Porque creo que todos sabemos que es cierto La vara cambia a nivel doméstico y a nivel internacional Sí Y después si está bien medir o no la sanción de un jugador De acuerdo a la consecuencia que tenga el rival la infracción No van a decir nada del trazado de línea Y era igual de Miramar Sí, contra nacional, por supuesto El trazado de línea fue raro Fue raro En un corner está 50 centímetros Y el otro está 10 A mí lo que me llamó la atención Es que no lo pasaron a la repe Al menos en la señal que yo vi No pasaron a la repe No, estábamos todos en la misma señal Era D-Sports que transmitía para todos los jables No, fue raro Fue raro, pero está Yo no le... Es como el pueblo uruguayo Bien chiquitape, bien chiquitape O sea, se ve que la tecnología en la Copa América no es ni por asomo la misma que en Europa No, pero no llegamos a un 50% de lo que hay en Europa No, no Un 30, Toto Un semiautomático te pido Un 30 O sea, yo te digo la verdad Creo que el gol de ayer No cambia tanto En el desenlace del grupo Porque Argentina igual iba a clasificar Y Chile aún empatando le tenía que ganar a Canadá Pero llega a pasar un gol así En el minuto 88 Un partido mata-mata Y se resuelve con esa línea No, no Llega para quien sea a tener prender fuego Me voy Es una cárcel, es una cárcel Es una cárcel Igual No sé No sé, no sé ¿Qué? No, no sé, no sé Después dicen Chile que hay un penal a favor de Chile en el primer tiempo Porque yo no lo vi No Un cuadazo del Kuti Pero no Están poniendo en comparación La que hablábamos siempre acá La de Messi contra Polonia Que todos decimos que no es penal Y dicen, cobraron esta y no cobraron la otra Bueno, amigo Para vos el Kuti es más que Bandija Sí, me gustaría que arriesgue un poco menos A la hora de salir jugando Horrible, Andai, esta Copa Eurocopa ¿Te parece el mejor del mundo, Kuti? Pará, igual estás hablando con alguien Que no mira ni un quinto del fútbol Que miran ustedes ¿Para Bandija es el mejor del mundo del día? Bueno, para mí sí Con el abujo ¿Y Díaz? Son muy uruguayos también Ah, Díaz también Rubén Pero pasa Bandija es el mejor de 2018 Bueno, yo no sé si sigue siendo el mejor Bueno, está tan rubio y gritado Pero para mí Kuti no es el mejor O sea, para mí los del Madrid son mejores de Kuti seguro Y bueno, puede ser No, es bueno, yo no estoy de acuerdo Rubén es bueno Eh, lástima, es muy bobo Ah, pero está re loco Está bien, está bien Es bobo Es bobo y baboso Pero es bueno No, es muy bueno Es muy bueno Bueno, pará Volviendo al análisis exhaustivo que quería hacer Y no lo pudo llevar adelante Sí, de la falta No, no De lo de la falta ya dije Lo de que no cambia Que lo que Argentina No, no Más atrás Bueno Que Nacho dijo Solamente Uruguay le puede jugar de tú a tú a Argentina hoy en día Y creo que ni siquiera Por lo menos en Buenos Aires no jugamos de tú a tú También es cierto que encontramos un gol relativamente rápido Y ahí cambia todo el contexto del partido Sí Ah, fue en el final del primer tiempo ¿A los 40 fue? Por ahí Bueno, y hasta entonces estaba mejor Argentina que nosotros No No, no sé En chances De la cruz de un gol De la cruz de un gol Darwin había tenido Darwin una cruzada Pero creo que Argentina ¿Vas a decir que el partido era de tú a tú? A mí jugamos mejor nosotros O sea que Uruguay trató de No, no Ese partido jugó mejor Uruguay No, y después está el otro partido que tengo como referencia Que es con Brasil acá Que hacemos el gol de Darwin a los 44 Pero hasta ahí casi que no lo habíamos tenido Son partidos No, pero perdón Lo que quiero llegar es a lo siguiente A veces nos da la sensación que Que por el estilo que tiene Bielsa Y lo que hemos visto en nuestra selección Uruguay tiene algún problema defensivo Y en realidad los dos partidos Que tuvimos que defender Como perros Por circunstancias Por el rival Por lo que sea Defendimos de maravilla Con Brasil y con Argentina Los dos partidos Entonces yo no sé Hasta qué punto tenemos falencias defensivas O simplemente por el ir a proponer A buscar lo que sea O si dejamos algún espacio Contra Colombia jugamos mal Allá Sí Son circunstancias raras igual Barranquilla, Quito Con Ecuador también jugamos mal ¿Cómo salimos con Ecuador? 2-1 perdimos Arrancamos ganando La caga Piquerez Corner, gol 1-1 Y en el segundo tiempo Nos hacen el segundo Ni me acordaba ¿Está bien, no? ¿Es así? ¿Con quién? Con Ecuador allá Sí, sí Arrancamos ganando Gol de No sé si no es Canovio Que hace el gol Ah, sí La caga Piquerez Y no empata Después que Endri Pais Tiene un centro Estar jugando del corner Y nos met Ah, que no le cobra El penal a Facundo Torre Un piñazo del arquero Ah, piñazo del colegio Ahí está Sí, sí Esa Esa Tampoco Mateo Sé si Uruguay Le juega sobrado a Argentina No, sobrado no No, seguro que no Si lo dijo en ese sentido No entiendo nada Mateo, sos un maludo Y no tenés juego Juega bien Estaba terminando Sí, las de amigos La verdad Uruguay tuvo 5 jugadores La verdad Muy bien, muy bien Jugaron mucho mejor En Brasil Con Brasil fue hasta que estuvo Neymar Porque Brasil cambia mucho Con Neymar Sí Cuando la tienes Neymar Bueno, se pasa a tres tipos No, pero la realidad es que Brasil tenía la pelota Siempre que lo estaba marcando Jugarte No, Nandes, ¿no? Nandes Pero menos el tiro Se rompe la rodilla Menos el tiro libre de Rodrigo Que pega en el palo, creo Es verdad Sí Brasil no tuvo una chance clara No, no Se rompe Neymar Y tenían la pelota O sea, Uruguay Cambió el estilo Sí Que ve Pero está bien en realidad O sea El estilo cambia la postura Bien Molina ayer Tuvo una igual Al gol de ustedes, ¿vieron? Me pegó un cagazo Que desde ayer Se la quiere llevar de vuelta Contra la línea Y esta vez le sale Pero contra ustedes es que Sí, que le presiona a Viña Sí, que Viña se la saca Bueno, fue una La gran, como se llama Lateral de River Que le caen todos Ah, sí Herrera Herrera La gran Herrera Herrera La gran Herrera La gran Herrera Colombia está muy agrandado Y para mí tienen dos jugadores Bueno, no sé Sí, Luis Díaz Y que es James Cuando la pone Cuando tiene ganas de jugar Ah, es un chileno Ponelo, ponelo Tiene un stream, ¿no? Sí, sí, sí Pedí, lo pedí Qué buen buzo Argentino ¡Argentino culeado, concha de tu madre! ¡A última hora no, concha de tu madre! ¡No, no, no! Qué bien ¡Concha de tu madre! Estábamos jugando reviento ahora Qué paja estar así un martes, boludo Estábamos jugando reviento ahora Complicado grabarse mirando partidos así ¿Eh? Complicado grabarse mirando partidos así A menos que sea por mucho dinero No lo entiendo O sea, la cobra lo entiendo Porque gana mucha plata Perdón Y bueno, pero todos La gente los entiendo No, pero pará Creo que todos aspiran A hacer el trabajo para El primero de esos fue el Tano ¿El Tano Pagman? El Tano Pagman fue el primero No, pero no lo sabía Fue sin querer Por eso No era un stream Pero existía ya Reaccionar en vivo a los partidos así Para mí, yo los primeros que vi Fueron los implicantes Y seguramente habrán copiado el formato Pero yo los primeros que fui Fueron los Pero aparte, la del Tano es inigualable Porque no sabía Que está siendo filmado Todo lo demás Todo lo demás Y como dice uno por ahí No estás reaccionando Estás actuando a la cámara Lo que estás sintiendo Boludo Porque reacciones espontáneas Es muy genuina Pero no son naturales las reacciones Son de medidas Claro Claro, tendría que ser naturales Pero aspiran a hacerse virales Si este chileno decía Escucha a tu madre weón Y le pegaba a la mesa Yo tengo una única Una única reacción En los penales Uruguay-Argentina-Cupa América 2011 Cuando va a patear Cáceres Mi madre pone la cámara A grabar en secreto Y me filma a mí Gritando ese gol Yo tenía 10 años Y estaba de más de video Pero no, después nunca Que te pusiste a correr y saltar Sí, salté como loco Ni me acuerdo ni qué hice Pero estaba en una Ese día fue maravilloso No, es que para mí Ningún chileno Se enojó así A ese punto Digo, muy disorotuado Vos decís que no El ahora Pero a ese porque está en la cámara Sí, obvio Si no decís la cocha a la madre Che, no sé No sé Yo me hubiese enojado mucho No, así No, así Yo no puedo alojarme así Con la selección No, no, así No, pará Con Nacional Si perdemos así Sí, pero Pero igual no Actuar así, ¿no? Los españoles Los hace también eso A reaccionar Sí Y no sé Hay una cuenta española Que reacciona a todo A todo lo argentino Una pareja Ah, lo habían dejado Un rato largo Igual no es una pija Hay una parte muy graciosa Cuando le dan la pastilla No, para mí el momento El momento más épico Es qué mierda es esto Lo puedo romper Qué bueno como esto Qué bueno como esto Esto quedó meme Tipo Mil memes quedaron Qué de la vida Este Ahí se hizo un video Con Miguel Ganado Sí, verdad Para Atomos Ah, buenísimo Ah, no Pero ponle el final Ve yo así Y va al final ¿Vienes partido con Medellano? Sí Allá No lo puedo creer En Córdoba Córdoba No, no Imaginate la familia Ah, es una mano horrible Sí, sí Así va Así la cobra él Se la cobra él ¿Qué es Román? ¿Cómo era el cuchillo? Pero ahí no decidieron, ¿no? ¿Eh? No, no, la vuelta Esa fue la idea Que perdieron todo el acero Allá se va a la picante También en la vida ¿Eh? El picante se va a la vida En los dos Y de vuelta Fútbol así como que en una Cuando le entran los hinchas de River River estaba en una contra Que era tipo Cinco contra tres Y corta la jugada Los imbéciles No, pastilla le da No, no No, no Dame la mitad 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 Che, no Uno no puede llegar a este estado Simplemente por fútbol Pero la concha es mal No, como sabes ¿Cómo sabes la puta que te parió? Ah, no ¿Cómo sabes la puta que te parió? Qué buen viejo este, boludo Y eso se hizo viral en un momento que No es O sea, no se hacían tan viral las cosas Perfecto Ah, claro Perfecto En este momento estaba mucho Taringa, ¿no? Que fue quien lo viralizó Pero es que la tele yo vi mal ¿O no era ni pantalla plana? No, tubo, tubo Era cubo, cubo Tubo Con culo ¿Cómo tubo? Se le dice de tubo Porque por la tecnología Son como tubitos Ah, mirá Pero la forma es un cubo Sí Sí, es un cubo Pero la pantalla era cubo Mirá, me acabo de tirar ¿No son celestitos en la mesa? Sí, por supuesto Bueno, fracasé con total Sí, sí Éxito Yo no soy celestito Pero en la fase de grupos Esta no se puede ni gritar mucho Me parece ¿Soy celestito en qué sentido? Celestito que te gusta la selección Te voy loco No te perdí un partido No, yo soy recontra Pero en esta fase de grupo No se pueden ni gritar los goles Nah Panamá y Bolivia Se me ve contento, pero Yo los de Canadá No los grité Y ayer dice ¡Gol! Pero qué va Te voy a decir una cosa Pero también porque fue en los 88 Y contra Chile Y porque fue en los 88 Pero yo te voy a decir otra cosa Que yo creo que ya lo había dicho acá Uruguay el primer tiempo contra Panamá Fue un ballet prácticamente Hicimos un gol solo Pero pudimos haber hecho 14 Si el segundo tiempo se jugaba Exactamente igual el primer tiempo Y generábamos 14 chances de gol más Y no la metíamos Y a los 94 nos empataba Murillo Con ese gol Yo no me iba a quedar caliente Porque es un partido que la verdad No me cambiaba tanto ganarlo o empatarlo Ah, yo sí Y el rendimiento de la selección había sido superlativo Es más Creo que pese a la victoria Esos 20 minutos de bajón Me hicieron No, pero al fin y al cabo Lo que importa es ganar En este partido Sí Lo que importa es ganar la Copa América Sí, pero el ganar Una fase de grupo Un partido de fase de grupo Que tiene tres partidos Te posiciona mejor Bueno, después se ganó el resultado Es que en el grupo que nos tocó La verdad Me molestó el gol Estaba a 0 había ganado Sí Como para demostrar solidez Sí, está Igual es una situación puntual Es más Termina siendo hasta justo Que Panamá haya notado Sí, sí, sí Golazo 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 Roche dijo que terminó elojado Y Huarte también Sí, porque Ah, Huarte no sabía Sí, está A nadie le gusta recibir un gol Pero No sé Es como que la Copa América Para nosotros no empezó La única atractiva ¿Con qué jugamos mañana? Bolivia Claro, ¿cuántos goles le vamos a hacer? A las 10 Que nos hubieran puesto Uno a las 7 O San Malo A las 9 por lo menos A las 9 va a ser el domingo El lunes El lunes, el lunes No, son los 2 a las 9 Las últimas fechas Juegan los 2 a la B De los grupos Y son a las 9 ¿Cómo? Claro, el lunes Juega Uruguay Contra Estados Unidos Ah, mirá, sí A las 9 Argentina Juega el sábado El sábado El segundo Che, ¿y después qué se juegan? ¿La otra semana? ¿O sea que dura 3 semanas la Copa América? 14 de julio 14 de julio termina Ah, está Una semana de descanso El 14 de julio a las 10 de la mañana La final de Wimbledon Para los amantes del tenis Perfecto A las 4 de la tarde La final de la Eurocopa Y a las 9 de la noche La final de América Ah, claro Ahora, 14 O sea, en dos semanas Este domingo no El otro tampoco El otro Son tres semanas Después de ese día Mi vida va a ser una mierda Y vas a volver a ver Sí, ver una Van a quedar dos fechas de intermedio Por eso mismo Va a ser una mierda Ese domingo juega Peñaroli Peñaroli contra River Perfecto ¿A qué hora? ¿A la misma que la Eurocopa? No pago 7 de la mañana Ah, a las 3 y media Igual sí Bueno, sí Si Uruguay llega a la final Juegan igual Sí, sí Tiene que ver Bueno, no sé El día que Uruguay llegó a la final Del Mundial Sub-20 Yo no sé si hubo cambio de horarios O directamente Pero a qué hora Suspendió la fecha Suspendió la fecha, ¿no? Sí Por eso Pero está Calculo que ya la fijación Que está establecida Contempla la chance De que Uruguay juegue a las 9 de domingo Sí, para mí jugamos las 10 Los tres partidos Por el chat Ah, yo había visto hoy Que era No, no El último es a las 9 Porque las últimas fechas Son todos a las 9 Sí, sí Son todos a las 9 Estoy viendo acá El último A las 10, boludo Uruguay y Estados Unidos A las 10 Y por qué aparecía a las 9 Yo me fijé Pero mi edad era todo A las 10 A las 10 El grupo Seide Ah, porque Ya sé por qué es eso ¿Por qué? ¿Qué día cae eso? ¿Lunes? Es domingo Ustedes Lunes Perdón Lunes, ustedes Marte, Brasil No, es por eso Es por eso Porque los grupos anteriores Que son el A y el B Se definen sábado y domingo Y van a las 9 El lunes lo ponen a las 10 Ah Por tema de horario de fin de semana Yo qué sé qué mierda Estados Unidos mismo Debe ser Una boludé Desesperado estoy para nada Como un árbitro Desesperado No te puedo ayudar No, tranquilo No te puedo ayudar Este ¿Los árbitros de básquet O saben algo de fútbol o no? Hay muchos que fueron árbitros De las dos cosas Ah Entonces Se puede manejar Eh O sea, si vos podés Depende No es obligación Ni mucho menos No, no, pero digo Muchos árbitros ahora de básquet ¿Un árbitro de Luz Puede manejar un partido De la B De fútbol uruguayo? Uh No puede manejar Depende Hay cosas Si nunca hizo ningún curso De nada No No, pero si A los 20 años Tuve un Clases prácticas Si Pero reglamento Un poco más de sitio común ¿No? Tipo se fue afuera Corner No Fulo o no fulo Yo sé que hay algunos árbitros de liga Que hicieron arbitraje de fútbol En formativas, por ejemplo Y después cuando llegaron ahí Al embudo Se decantaron por el básquet No sé si porque se veían Más proyección O porque les gustaba más Es más fácil crecer ahí ¿Eh? Porque el tema plata Te rinde más ser cuarto árbitro En un partido con el gol Que ser el mejor De Uruguay Si, está Pero que certeza tenés Que vas a llegar A ser árbitro internacional Si hacés lo que tenés que hacer Si hacés lo que te dicen Tus jefes Bueno, está No sé Yo qué sé No sé si están así Yo desde mi lugar de periodista ¿No? Sí No, pero ponés El árbitro de Luba acá ¿Qué viajesito tiene Para meter plata? ¿Puede ir a Argentina? ¿La libertadera de tío? ¿Basket? ¿Lo llaman? No, Bartel Que hoy en día Es el mejor considerado A nivel internacional Por parte de Uruguay Y tiene Mete 5, 6, 7 Viajes por año ¿25? 5, 6, 7 Viajes por año ¿Y cuánto agarra cada viaje? No, no tengo idea De armas Que es el más joven De acá de Uruguay Dirige 20 partidos más Y ya es hábitro de Comebol Supongo Matantes, Comebol Puede ser, sí A ver, estoy mirando Pasa que Claro, tenés que cobrar 5.000 dólares Por partido de Comebol De los libertadores 10.000 si son los hábitos principales Tremenda plata, eh Tremenda plata Bueno, imagínate Cuño cuando dirigió El River Boca A la final de los libertadores Lo habrán pagado 100 lucas Minimo Bartel se va a arbitrar A los Juegos Olímpicos Ahora París, ponele Acá, y Aguita ¿Qué te parece? Ya había estado en Mundial Y todo ¿Juegos Olímpicos de Aguita? ¿A los árbitros? ¿La pone Macron? Sí, sí, sí ¿Quién la pone La de los Juegos Olímpicos? A los jugadores Claro ¿La pone el país? ¿La pone Macron? El Comité Olímpico, esa ¿Y cuál? ¿Qué es la BNG del deporte? Es el COI La ONU Comité Olímpico Internacional Es la FIFA De los Juegos Olímpicos Algo así Pero Ay, cuando Darío Denny Se da ahorita Es increíble ¿Estás emocionado, Lali Por los Juegos Olímpicos? Te chupo huevo No, estoy con mucha cosa todavía Pero sí, me gusta ¿Cuándo empieza? El 20 y algo de agosto Creo que es Yo estoy emocionado Me gusta, me gusta, me gusta Pero todavía Va a haber algo Para mirar con frío O sea, estoy tratando De no ser ansioso Y disfrutar de lo que tengo ahora Claro, sí Porque está la Copa América Yo me acostaba A las 5 de la mañana Por ver Sochi Volley No sé Volley Playa Kenia contra Inglaterra A mí me gusta tener Tardes falopas Y ver tipo BMX BMX ya va a burro BMX Six Games Está BMX Sí, buen plano Sí La motocross Está la carrera No sé si BMX Pero hay una carrera Bici seguro Yo recuerdo que para el de Japón Agregaron skate Seven Rugby Seven Y otra cosa Y Sochi ¿Te acuerdas de Sochi? ¿2008? ¿2008 era? ¿2008 fue a Beijing? ¿A Sochi? No, no No, Sochi No, Sochi fue a invierno No, Sochi fue a invierno No, yo a 2008 No sé qué año fue eso Pero los juegos de invierno ¿Qué? Los juegos de invierno se meten cada dos años ¿Eh? Los juegos de invierno se meten cada dos años No sé cómo es No sé cómo es ¿Qué? Los juegos de invierno ¿El esqueleto no ubican cuál es? Uno que es un tri Va, el loco va en un trineo A no sé 300 kilómetros por hora 2014 No, la concha de mi madre Sí, 2014 Ahí está el mejor deporte del mundo Sí, el curling En el juego olímpico de invierno Hubo solo un uruguayo Que participó una vez ¿Posta? Que era ¿Pasa qué? Hijo de uruguayos Nacido en Francia Ah, mirá Y hacía ¿Y representó a la Andera Uruguay? Sí Pero le fue horrible No importa Era patear Buenísimo En el 97 Si no me equivoco A mí lo que me duele de la ceremonia Es que en Argentina Son, no sé 300 El curling ¡Oh, qué buen deporte! El curling es el mejor deporte del mundo ¿Cómo haces para no errarle? Imagínate Mirá, mirá eso Amparillo ganando Mirá Me re enojaría Me re enojaría No, eso limás el hielo Y hace que resbale más, ¿no? Sí, la vas frenando La vas acomodando Vos, bro Debe ser un huevo hacer eso, boludo Ah, yo podría mirar esto Mirá ese hielo, boludo Supongo que Si tocas la ficha Supongo que si tocas la ficha Queda descalificado, ¿no? Sí, sí Sos un planche Realmente adictivo el tejo No, boludo, buenísimo Como no tenemos nieve, boludo Y uno parece tenerlo, ¿no? Es listo, es listo, aparte El deporte Sí, ¿qué será? ¿La frena o qué, boludo? La va direccionando La va direccionando La frena y direcciona Uy, sí No, la va direccionando Ah, sí Lo que hace es como Derretir el hielo Y que resbale más ¿Sí? Sí Claro Con la fricción Como que lo calienta Y lo derrite Ahora, vos El que inventó este juego Pero mirá cómo está El equipo rojo No, el rojo también Son los chinos seguro Seguro son los chinos No sé, no sé Si son chinos No, si era rubio El retiro Puede ser rusos Qué buen juego Buenísimo, boludo Siempre aquí se tira uno Buenísimo eso, boludo Obviamente Salvando la distancia Es como el juego Que hicimos nosotros Sí, sí Es el tejo Sobre hielo A ver El de rojo Está en punta mal Siento que los mejores Son los escandinavos Para esto Sí, obvio No hacen una idea Esos tipos No, y después A mí me gusta Salto largo Ponele Los colombianos Saltan Sí, vos Salto en la arena Ah Con Garrocha Ah, es largo El Emiliano ¿El de Cue? Laza Mira, Laza Y después Obviamente Cuando Usainball Corriera Como Misa El de Garrocha Está bueno Buenísimo Todos los de Bueno, yo En su momento Empecé atletismo Porque vi los Juegos Olímpicos Y dije Chata, quiero hacer esto Tiro de jabalina Jabalina Yo hice en el colegio Hay uno que te robé Una balina acá De 20 kilos Sí Y lo tiraba ¿Cómo se llama? Garrocha Bala Yo hacía bala En el liceo Eras bala en el liceo Me hace un huevo, boludo Mucha Y te tironea el brazo Porque es como Mucha fuerza Y el disco Buenísimo Pero la garrocha La tiran 115 metros A veces Siempre No, la garrocha Es el que Digo, la jabalina La jabalina La quedan 120 siempre El coca y sobre hielo En prevalorado No estoy de acuerdo O sea No me llama para la atención Para nada Debe estar bueno O sea Siento que tenés mucha destreza Pero no me llama nada Me encantaría ir a Estados Unidos A algún país de esos A ver deportes que no sé nada A mí me vuelvo loco Que no hay fuera Para atrás del arco Para atrás del arco Show ball ¿Picó? Aparte ya El tema de conversación Ya Me chupa un huevo de bol Ya no quiero ni saberlo Aparte tipo Vas jugando para atrás del golero Aparte el golero Tiene rodillera enorme Tiene la cara tapada Tiene unos guantes Que son así Y tapa más que el arco Pero te pega Sí, igual le hacen gol ¿Viste? Le hacen gol Porque es chiquito ¿Sabes lo que es? Doler un pelotazo a eso No, no Pelotazo a uno burro ¿Eh? Nunca siente nada Para mí Si estás recontra protegido Claro, sí, obvio Pero digo Si no llegas a estar protegido No, no La chance de hacer un gol Yo quedé traumado Cuando vi un partido de esos O sea, un video Que estaban jugando un partido Y claro Ah, y si Si se le mete Los tacos esos Tienen filo Sí Le corta la cabeza Le corta la cabeza Lo de Goya, boludo Le corta la cabeza Horrible Literalmente Sí Hacenó mucho, amigo Se va caminando Y la queda enseguida Tipo, toda sangre era Ah, era horrible Mucha impresión Sí, yo vi ese Y también una vuelta Que un cosito Se le metió No sé si en el ojo O donde mierda Porque no tienen reja Todos Claro Que son redes No, boludo Ese no está en los Juegos Olímpicos Ah, está en el invierno Y lo que juegan Las Leonas Que juegan ¿Qué piso es ese? Pasto Pasto Igual que O sea, igual no Pero igual que Papi Fútbol Pero Pasto Azul No, pero es sintético azul No, pero a veces juegan En verde también Sí Acá en Montevideo Hay dos canchas de esas Y viste que la mueven así de pelota Con el taco Y a veces la levantan Yo lo que siempre tuve la duda Es si no quedan Las profesionales Después de grandes Con problemas de espalda Fue mal Porque están todo el tiempo agachadas Para mí les hay que dar mal la espalda No, y ahí hacen el penalti MLS a veces Sí, buenísimo Sí, está bueno Sí, sí Está bueno Y el córner corto Te duele, eh El hockey normal La espalda Te cagan a palazo, boludo Sí Y si la bocha duele La espalda Mi hermana jugaba A una compañera de ellas Una vuelta Le dio un palazo acá Le bajaron las dos teclas Y le partieron el avión Y sí, boludo Está repuesto La bocha también Hay fricción, boludo Deporte no común Que les gustaría ser las bestias A mí correr, me parece Deporte no común Correr como Usain Bolt Me volvería loco Yo sería el go del Teddy Pero si me dijiste como No, claro Yo me encantaría Ser un nastro de básquetbol Pero No común A mí lo que me hubiera gustado En su momento Yo entrené Tenis de mesa Mirá Y es muy de nicho Cuoco Piedra Blanca Entonces Si sos bueno Si sos bueno Sabe todo el mundo Que sos bueno Si sos el uno Sos el uno Tenis de mesa es bueno En San José sí igual Salí campeón departamental Igual Igual conmigo contigo Éramos cuatro personas Ay, Dios, boludo Uy, sí No, natación Puedo ser Michael Phelps Sí Voy y arco Flecha y arco Yo me imagino Los olímpicos Van a tener 20 medallas Así La foto Al final A mí el deporte Que me hace pirar Es el waterpolo La fuerza de pierna No aguante Fútbol del agua Es medio Más jampón Pero no Se me parece muy raro Boludo Y están todo el día Así con las patas Porque están O sea Es más alto que ellos Obvio Bastante No es que haces así Y saltás Creo que le agradeces Esa también ¿Verdad darte las piñas ahí? Te ahogás La medalla que ganó Uruguay De Winans Es bici Pero indoor O adentro El círculo ese Lo que es el velódromo Argentina ganó eso también Pérez y Guruchet Fue la última medalla Que ganó Uruguay Que raro eh Bicicleta adentro Medalla de plata Dardos no Era de Mercedes Winans Sí La última medalla Nunca más En el 2000 Hace una banda ¿Quién es que puede tener una medalla? Winans O sea Digo Lazo es el único que puede Ah Lo derremos Lo derremos Felipe Clubert Clubert y Bruno Senat Ahí va Bruno Centraro Y Felipe Clubert Sí Esos salieron sextos Creo Muy bien De mundial Pero fue en Tokio Fue en el mundial El pasado No no pero en Tokio Llegaron a la final No me acuerdo si fue en Tokio O si fue en Río Creo que fue en Tokio Los remeros de Mercedes Sí Igual el estado Lo debería bancar me parece Para que Viva de eso Después Que me parece un embole Que no lo entiendo Capaz por eso me parece un embole Es el judo No si Viste que si apenas tocaba el piso Ya perdiste Pero me parece un embole Aburricio Nos hace una protección Y ¿Qué más hay? Después los típicos ¿No? Baile ¿Cómo es que se llama? Es un cuadrado Y van dando saltos Ah Gimbalesia Olimpí Ah Buenísimo Está buen Artística Buenísimo Artística La atuación artística está buena No Es un viaje Y las pibas Que hacen Generalmente son pibas Hay pibes creo también Que es el Como una madera No sé Ah Y hacen acrobacia ahí Venena Te vas a caer Boludo Bueno Las anillas El único 10-10-10 De la historia De la historia Fue una piba Una niña Si para un adolescente Nadia Comaneci ¿De la URSA era? No Rumana Rumana ¿No? Cerca Sí Pero no tenía ni 18 No sé si fue el único Sé que fue el primero Que dice que hizo Hizo unos saltos Que ahora están prohibidos Sí 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 Pero fue Nadia Comaneci La historia de 10 perfecto ¿De dónde era? Fue en Monreal Y era rumana Es rumana Mejor boxeador argentino Te pregunto Nacho Mejor boxeador ¿De chino? Maravilla ¿Monson? No 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 El campeón del mundo No No Yo creo que es Monson Dicen que está Buenavena Ringo Nicolino Loche No lo vi Pero o sea No lo vi No vi nunca la pelea Pero he visto compacto Yo creo que Y Monson ¿El campeón del mundo qué quiere decir? ¿En 80 kilos ganó él? Sí O sea Creo que funciona por puntos Y después la defensa O sea La defensa no la puede ser cualquiera Hay una serie De mozones Sí Que está buenísima Me dijeron que está maravillosa No la vi Bueno Hice los deberes Contó pero Encontré conclusiones Me respondieron los dos a los que consulté Por un lado me dijeron Más allá de que yo no estoy de acuerdo No me gusta el reglamento Pero hay que respetarlo Que sí El factor De la consecuencia de la infracción Puede ser tenido en cuenta A la hora de sancionar una De juzgar una infracción Sabemos más de fútbol que vos Siguiente Siguiente tópico Las líneas Eh Una de menos para el polaco Estaba duro No Era difícil Era de Que está Nada ¿Ayer? Básicamente no me dieron muchos argumentos Decirle que le digo yo que está raro Que no Que no Que evidentemente la tecnología No es suficiente Para que lo diga yo Que seguramente en cabina Se analizaron algunos otros argumentos Que quizás no se mostraron en pantalla Y que ya está pronto Ya está subido el video de Colmebol Por lo que me dijeron De los audios Algo así ¿Por qué? Sí puede ser A ver ¿Por qué en Europa deciden tan rápido Y acá demoran tanto? Porque allá es semi automático Está todo No, pero de las faltas y todo Todo No sé cómo es Este Después me dicen Se filtra el audio hace una hora Ahí está Pero dura 7 minutos Pero no se filtra Eso lo subo Me voy Sí, total La consecuencia es un factor A tener en cuenta Obviamente si un jugador Se levanta con la pierna quebrada Por control de juego Y contexto de la situación Cabe la tarjeta roja Después de un impacto Como el de después de ayer ¿Cómo, perdón? Si un jugador La consecuencia es un factor A tener en cuenta Ah, bueno Sí, sí Obviamente si un jugador Después de un tranque Con contacto Se levanta con la pierna quebrada Por control de juego Y contexto de la situación Cabe la tarjeta roja O sea, si ayer El chileno se rompía todo Cabía la tarjeta roja Ahí lo que ya se evalúa Es que el jugador argentino Juega balón Y por acción de juego Lo termina pisando Después el otro árbitro Con el que hablé Me dijo Hay una situación En la que también se interpreta Qué podía haber hecho De Paul Para evitar el contacto Y la respuesta es que nada Por la situación En la que él viene Hacia adelante Distinta es la del jugador peruano Que él después De llevarse la pelota puesta Eleva todavía más la pierna E impacta en el canadiense Por eso una situación Es muy distinta a la otra Este Bueno Me dicen acá No te olvides Que también el árbitro Es el controlador De un espectáculo deportivo Y si hay un contacto Que termine quebrando Por ejemplo Es difícil Que el juego pueda Seguir desarrollándose Con normalidad Si uno lo escucha Es lo que decía Santillo De Marcelo Bien 2-0 Ojiga eh 2-0 Ojo pues Puede haber goleada 3-0 Seguir leyendo Y ahí yo le dije Discrepo con el reglamento Opino de atrevido Y me dice Si lo que pasa es que Vos ponete a jugar al fútbol Y si vos le vas a pegar a la pelota Y Y después Que le pegás Por un tema mecánico El pie sigue Tu pierna sigue Si tu movimiento Es un movimiento entendible Dentro de la mecánica De jugar un balón Después que vos le pegás al pie Tiene que bajar Ahora si vos haces Un movimiento adicional Ahí bueno La situación ya es Completamente diferente Pero cuando es una jugada Que todo un simultáneo Que vos jugás Y termina bajando Y termina pisando Ahí se puede interpretar Que es parte de la acción De jugar el balón Distinto de si vos jugás El balón Y después seguís con la pierna Vos haces un movimiento Ya vas con una fuerza excesiva Que cambia Que cambia La interpretación de la jugada Esa no pude seguirla No Lo que decía anteriormente Que se interpreta Si el jugador Pudo haber hecho otra cosa Para evitar la sanción Muy bien Y el juez guatemalteco Que casi la queda ¿Dónde? Ah sí En Perú Canadá Se desvaneció ¿Eh? Golpe de calor Mirá boludo 38 grados había en Kansas Que es donde va a jugar Uruguay Contra Estados Unidos A nosotros No nos manda Ni a patar Le dio mareo En el otro partido Tu pelota Reelzó ¿Quién dijo? Hijo de puta boludo ¿Tenés el audio Ahí ve yo? De De YouTube Me quedo contento Que por lo menos pude Te sacaste el audio Entraron los audios Del polémico Perfecto Perfecto Ah pero esto lo sube Perfecto Alguien Perfecto No es el oficial Perfecto Perfecto No 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 está de comebol No sabes que me sorprende De los jugadores Ahí de evitar lesiones Cuando van a partir Se con el goleo Y saltan Eso lo tiene los profesionales No más Porque por eso Ah Pues ahí la partida No quiero Vamos a chequear todo 16 Ya Dale Cancha Gol Dale Pablo Escuchame Pablo Para Tengo una situación fina Dale Del jugador rumbo El 16 Dale El que hace el rebote Hacia atrás Para mí Está habilitado Dale Del jugador Número 16 La primera Tengo que ver Porque esta Dale Dale Carlos es el Ecuatoriano que está En el bar Carlos Orbe Bien Interpreto Que el primero que dice Todo lícito es Matonte Como juez central Y el que le dice Tengo una situación fina Con el jugador 16 El asistente Debe ser Andale Ya escuché Ponle puto contacto aquí El rato que le pega El rato que le pega Si, si te escuchamos Tranquilo Ok, perfecto No, pero La realidad es que Escuchando los audios No vamos a interpretar Un carajo Entonces hay que ver La imagen De que se basaron ellos Para centrar los puntos Y las líneas Porque la interpretación De la jugada es sencilla Hay que ver Si cuando cabecea El que cabecea El que define al lado Del arquero Está adelantado o no Bien chiqui Bien chiquitado Igual También hay un error conceptual Del zaguero Que se queda enganchado con él Cuando En un corner Cuando la pelota se va abriendo El que está al lado del palo Tiene que abrirse también Porque justamente Ahí dejas habilitado Todo el mundo ¿Me explico? Sí Cuando hay dos cabezazos En el área Que habitualmente Terminan en gol Sí Tenés que salir Porque la pelota A medida que se va abriendo Pasa a ser Se supone La que inhabilita A los delanteros Si los zagueros Se adelantaron Sí ¿No? Pero eso es una estupidez Porque vamos a jugar al lado del palo No, porque si el centro Va a cerrar y termina el palo La saca él ¿En el corner? Claro En el corner sí Pero llevan un tiro libre Como se hace en el FIFA La jugada No, no existe Habilita a todo el mundo No, lo podés hacer Y esto robás más arquero Lo podés hacer Si patea Messi Que capaz que tiene Un porcentaje de acierto Muy alto De un sector determinado Pero si vos ponés al golero Y a bandija abajo del ángulo No la mete nunca Messi También Bueno Ahí está Podés inventar una jugada Exacto No, no La tira No la mete nunca Por abajo Claro A busca pie Pero se le tiran Viste que hacen No, no Pero la tira a busca pie Y si No hay orce Porque está habilita Por todos Claro ¿Cuánto mide un arco profesional? 7 7 por 2 2,44 es la altura Sí Si, van a ir saltando Alcanzas 2,44 seguro A bandija la letra A perota ¿Cuánto mide? 1,90 50 centímetros esto No, llega Llega seguro 2,44 llega seguro No entra nunca Pero está No solamente llegar Sino sacarla Porque Tiene que atajarla Con la cabeza Más allá de que está parada Igual llega al ángulo En la cabeza Sí, pero Tiene que reaccionar O sea Que patea Patea relativamente fuerte También Y ahí van Yo qué sé La posibilidad De que la barrera salte Acostar uno por abajo Hay veces que sale corriendo Uno que está en el borbollón Del área Hacia el palo Ahora se empezó A hacerlo de tirar Uno abajo la barrera Que eso Producto de Messi ¿Producto de Messi? Sí No sé Messi tiene uno contra Uruguay Ronaldo tiene uno contra el Bayern El chino Recova tiene uno contra Deportes Iquique El Cebolla tiene uno contra Nacional Está, logramos nosotros listo El Cebolla no fue por abajo Fue por las piernas de la barrera Creo, ¿no? No, por abajo ¿Por abajo, abajo? Sí, contra la Colombia Ronaldinho tiene uno contra el Santos Cinco a cuatro Cinco a cuatro Mirá vos Partidazo Ronaldo contra el Bayern Ronaldo Ronaldo hacía quince goles El de Ronaldo no era un acuerdo Eso es increíble Quince partidos, quince goles Quince partidos jugaba Seis de grupo Dos, cuatro, seis Sí, iba hasta semi Trece jugaba Trece Quince goles Diecisiete goles No, no, una vez ¿No hay una que hizo como veintiuno? No, diecisiete fue el máximo Diecisiete Hay un día que hace un hat-trick en el Bayern Y hace así Porque llegó a los quince, creo En una edición Acaba que era récord No, no tiene sentido El gol que hace contra España es un golazo No, es un golazo Para mí es el mejor gol de tiro libre de él El primero del Mundial No, el de Rusia United tiene un par ¿No tiene una de las reconchas de la madre? ¿Qué tiro libre? Sí, sí, sí Pero tipo, pasando en mitad de cancha Diecisiete metros ¿En el United? Sí Al ángulo, la pude Sí Igual Tiene que ser ese Yo cuando me encontré esos videos No podía creer Porque claro, eso lo hacía en 2008 Claro Pero esos videos que me encontré en el United Fue tipo Cuando pisaba Cuando pasaban las piernas No, porque en el Madrid no se tiró Ni una filigrana Yo le pedí a mi abuelo que dejara videos de YouTube de Ronaldo, Messi y Kaká Y que me hiciera compilados Yo los copiaba ¿Para ser mejor? Yo los copiaba Yo tenía ocho años En el Madrid tiraba una bicicleta y metía bombazo Claro En el United sí hacía cuate todo Igual yo sigo pensando No sé si el mejor Pero top tres goles de tiro libre que yo vi Messi al libre No Arezzo a Rochette Sí Ese gol es impresionante Loco Lo busco Es un fierrazo de Lejísimos Pero no es Messi contra Líder Por uno del top tres Es bueno Pero el de Arezzo es mejor todavía No es bueno No es bueno Es impresionante Boludo Es solo eso Está a 40 metros 35 metros Boludo El de Arezzo es más lejos todavía Pero la ¿Viste? El de Arezzo es una locura Bueno, bueno Ahora lo quiero ver El de Arezzo es una locura Quizás la diferencia está en que Arezzo lo intenta hacer 15 veces más y no la vuelve a poner Messi lo puede hacer 15 veces más y capaz que la pone un par de vez más ¿Sabés cuál puso a mí? Te mandé el inglés El de David Luiz a Colombia ¡Oh! ¡Holazo! 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 Está bueno No, pero el de Arezzo es impresionante, boludo ¿Para qué? Un color Es un poco lejos No vuelvo temprano Ya te lo dije Lejos Acomoda la barrera Vivito, Rochette 20 de agosto de 2021 fue esto Arezzo tendría 17 17 Probable trayectoria del balón ¿No? Está lejos, eh Está lejazo, boludo Aparte el 80 en ese momento era la araña negra Premio al copyright Se va a gastar el goleador que tiene River Atención Detrás de la pelota también es Que patee una vez, ¿no? Sí, dale, va Son tres segundos Acaba Arezzo, remate ¡Uh! ¡Es increíble, boludo! Pongo plata igual que patea 100 veces y no es uno No sé, no sé Pongo plata, pongo plata A ver, yo te digo la verdad Si él de ahí se anima a patear el arco Es porque Es porque alguna vez ya la había metido Capaz que no es una práctica Si no, no es una práctica Si no, ni se anima No es Ni cerca No pica contra el que estamos hablando Sus vidas dependen de un tiro libre ¿A quién se lo dan? ¿Leo Fernando o Luciano? Ah, Leo Fernando No, no Últimamente poco, la verdad Últimamente Tiro libre ¿Un tiro libre de vuelta? Depende de tu vida Un tiro libre ¿A quién se lo dan? De ellos dos No de todos ¿Luciano o Leo? Sí, Leo Sí, hoy en día Leo Pero para cualquier persona Depende de tu vida Un tiro libre Y capaz Hay un niño perro No, estaba pensando en lo mismo A Lionel se lo doy Hoy en día Sí, seguramente a Lionel Hay que ver dónde es Un Ronaldinho en su momento Hay que ver dónde es No, a la altura perfecta 25 metros Yo elijo 25 metros es lo que vos quieras Si yo elijo dónde poner la pelota Y quién quiero que patee O sea, ¿me explico? 25 metros Sí, 25 En el cuarto cancha Tres cuartos canchas No, no, más adelante Más adelante Cinco metros atrás del área grande Dos metros atrás de la media luna Tres metros atrás de la media luna Ese es el último Messi Messi, sí, sí Messi Messi, de ahí Juar fequitero Mejor parteador de tiro libre Dejá Chilaber Ya no existen más los arqueros Parteadores de tiro libre No, también El último fue el Zenio Zeny ¿Juan Romani son muchos? Sí, muchos Ahí es lo que hace Contra Rigan Impresionante Que la leyenda dice Que le dice Al que estaba al lado Anafe de Járquez gol El que baila o festeja La platea así Sí, sí Que es completo No, no, no El tapollillo Que es viejo El tapollillo De un poco arriba Un gol a Chile Le hace de Román Con Argentina El monumental es un golazo De tiro libre Yo no me acuerdo Si era ese que estaba Contra Bolivia Un día que él hace dos Los pudió a todos Rogero Zeny Sí Rogero Zeny Hizo cien goles Cien goles Cien goles siendo goleros Seba Viera pateaba también No, no Es un escándalo Cien goles siendo goleros Munúa no pateó un par Pateó un par Sí ¿Y es Popi Muñoz? O penales Popi Muñoz no me suena Nadie hizo lo que hizo Roberto Carlo igual Ese gol Ese gol Nadie hizo eso Y tira eso Ese gol Y tira eso Estoy segurísimo Que tira eso Igual Hulk puede tener Algunos así también Sí, porque pateó Una banda más así Hulk puede tener Algunos así también Pero Pero A la Sabrina lo ve Peor todavía Peor 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 Cristiano Ronaldo es un mentiroso Tiene un porcentaje de tiro libre Muy malo De 2000 para acá Todos tienen un porcentaje de tiro libre malo Messi de tener un 30% Está muy bien No, 30% es una fortuna Es mucho, mucho Es mucho Messi de tener 30% No, no No existe No existe Exacto Exacto Primero ¿Qué tomamos como parámetro? Tiro libre que ejecute directamente el arco Si Si metes 3 de cada 10 es un fenómeno ¿Decí que no? O sea, es un fenómeno igual Pero 3 de cada 10 es muchísimo ¿En cuánto andará entonces? ¿Eh? ¿En cuánto andará? ¿20%? ¿Decí que metes uno cada 5? Pará, pará Tengo el dato Tengo el dato A mí me mete bastante Me parece poco Pero yo te digo lo que me parece Según el gráfico de Argentina Lionel Messi acumula 65 Ah, 65 goles De tiro libre De tiro libre 50 en Barcelona 11 en Argentina 2 en PSG Y 2 en Inter de Miami ¿Y si tiró 300 o son 200? El Rosalino Está ¿Cuánto? No, no Me está diciendo acá por gol 300 es un 20% Mirá El ranking de efectividad tiro libre Es liderado por Juninho Fernanducano La leyenda del Olympique de Lyon Quien acumuló 77 goles de tiro libre Pelé 70 Ah, pero no es No estamos Nadie los midió en datos ¿Cuántos tiró? Pero no Ves que nos mete 3 de 10 Pero pará Vengamos acá Leo Fernández 1 cada 5 seguro 20% seguro ¿Cuántos? Es un montón ¿Cuántos goles hizo él de tiro libre directo en este campeonato? Cerro Largo Cerro Bueno, ahora Progreso Le contamos lo de 2 al Miner No, no, no 7% ¿Qué? Pateó 425 faltas directas en todas sus competiciones Anotó 32 goles ¿Quién? Me parece poco ¿Quién? ¿No dijiste que hay en los 65? Hasta el 2019 No, porque es a partir de ahí que Messi empezó a ser especialista Concha de tu madre Es especialista Concha de tu madre Hay que mirar exactamente de ahí en adelante De ahí en adelante capaz que se va al 20 y pico por ciento Porque es ahí cuando Messi empieza a hacerse un especialista en pelota quieta De verdad Antes pateaba, pero pateaba como En 2020 no me sirve Acaba de la Supercopa contra el Sevilla de Baneo Terminan 4 a 3 Se cagan a goles Messi hace 2 de tiro libro 3 Escándalo 5 a 4 no terminan Sí, es una locura Sí, ya está, ya te calenté Bajate, bajate tranquilo ¿Cuántos partidos jugados tiene Messi? 900, ¿no? O 1000, ya llegaron a 1000 No lo sé ¿Qué más que le fuera el PSG? A Messi Patea todos los tiros libres de su cuadro Exacto Podría haber ido al sitio un anito 1065 Sí, un City United Santi Benítez que el otro día andaba en Bosnia El tipo Vi un TikTok de él andaba en Bosnia ¿Sigue paseando por el mundo? Increíble ¿Qué hombre, eh? ¿Quién? Santi Benítez Me emociona que nos miren desde Bosnia ¿Cuál era la capital de Bosnia? Sarajevo ¿Es Ergovina? Nada ¿Sarajevo? Sarajevo Buscaba capital de Bosnia Sarajevo que tuvo que ver mucho con la Primera Guerra Mundial Sarajevo ¿No? Puede ser Me suena que algo del Sar que tuvo que ver con Sarajevo O que se escapó para Sarajevo o algo de eso El Sar húngaro que mataron Ahí está ¿Banda? ¿Eh? Nada ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Alguien usa treats eso que dice Mati? Volvió a Santi Benítez No, porque yo todo laburo ¿Pero es un Twitter en Instagram? Sí Pero es viejo O sea, es viejo Tag hace unos meses No lo usa nadie Yo creo que fue en el momento Es tipo el Twitter de Instagram, ¿no? Es eso Creo que fue cuando Elon Musk empezó a ser cualquiera Que creció ahí una ráfaga Y después se acomodó Cuando te limitaban los tweets que podías ver por día No, el día de la velada Acá como dijo Totó Qué horrible ese día Que podías ver dos mil publicaciones El peor día de mi vida No podías ver ni comentar Para mí a Ibai un poco ahí lo cagaron Porque fue la velada O sea, obviamente hizo millones igual, ¿no? Pero Sí, dice que una lástima no pudo cubrir el evento En vez de hacer 25 millones hizo 24 Claro Me desgració Tú y yo nunca fuimos para Bueno, entonces Entonces Eh... ¿Qué es? Ahí Todavía no hay nada confirmado Bueno Estamos llegando a destino ¿Y tenemos el o todavía no? Sí, no Eh... No, hablando del... Del tópico este de... De fútbol Bueno, vos lo dijiste un poco Yo lo vení diciendo Hace unos... Hace una semana ¿Qué selección hoy le puedo ganar a ustedes? Sacame... Sacame Argentina, por favor Francia Francia Sudamérica o del mundo El papel no lo para ninguno de la línea 4 Y dame... Vamos a jugar más mundial Sacamos tu camión Vamos... Vamos un poco más mundial ¿Quién lo puede sacar? ¿Qué selección nos puede ganar? Sí Eh... A ver Partamos de la base de que un partido de fútbol Lo podés perder contra cualquier selección Un partido Contra qué selección Es de parejo Tirando a que ellos son favoritos Hoy en día Para mí con Brasil ya somos favoritos Argentina creo que es favorita Alemania es favorita Alemania A mí me da miedo A mí me da miedo Vinicio ¿Te da miedo Brasil? Yendo a los jugadores ¿Te da miedo Brasil? Para mí la milla más se lo come a Viña Bueno, pero cuando jugó contra... Cuando jugó contra Naitan y contra Bruno Mendes No se lo comió Para... Sí No, jugó mal Sí Inglaterra Es más que Uruguay Lo que pasa es que en Cuadra no juega nada Inglaterra tiene un cuadrazo Pero tiene un cuadrazo Recordemos que la pregunta es ¿Qué selección del fútbol mundial Hoy le puede ganar a Uruguay? Ustedes dicen entonces Inglaterra No, no ¿Inglaterra no? Pará, pará Pará un poco Repito lo mismo que dije al principio ¿Qué selección nos puede ganar en un partido? Y en un partido nos puede ganar cualquiera La mala noche puede tener cualquiera Un partido nos puede ganar cualquiera No, obvio, obvio ¿Qué selección parte como favorita contra nosotros? Como favorita Y ni siquiera te digo partido 50-50 Sí Cuatro 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 selecciones Como favorita Ustedes O sea, los que juegan contra ustedes Sí Argentina Francia Alemania Y tengo una duda Portugal Y estoy Y tengo una duda España Estaba entre Portugal y España Sí, con Inglaterra Tengo la fe del mundo Para ir a competir Portugal tiene buen cuadro Portugal tiene buen cuadro Sí, Portugal tiene buen cuadro Estoy entre Portugal y España Porque España está España en esta Eurocopa Creo que está mejor de lo que yo esperaba Entonces la respeto Portugal tiene el mejor sabero del mundo Tiene a Bernardo Silva Tiene buenas laterales Tiene a Nuno Mende Bruno Fernández Cancelo Bernardo, Bruno Joao Feli Tiene buen cuadro Bueno, nos ganaron, ¿no? Hace un año y medio Tío Boyota Sí, nos ganaron Portugal que está perdiendo 1-0 contra Georgia Perfecto Vol de... Vol de... Vol de Italia No, parejo, parejo Vol de Italia es parejo Vol de Italia De repente, a priori, somos más Y tienen tremenda fe para ganarnos a nosotros también ¿Argentina? Para mí... Argentina todavía sigue siendo un poquito favorito con nosotros Francia Francia no puede ganar Sí No vemos la pelota con Francia No, no Hablo ahora de Argentina ¿Quién le puede ganar a Argentina? Sí, Francia Francia no puede ganar, tranquilamente Alemania no puede ganar Parándose nomás Parándose en la cancha No puede ganar Alemania es la muerte de ustedes Sí, nos tiene Nos tiene sabrocha En todos los mundiales, boludo En todo es mal, eh En uno solo Desde el 86 en adelante En el 90 perdemos Toto después se llevó En el 2006 nos rompen bien el ojete En el 2010 nos rompen el ojete En el 2014 nos ganan Inglaterra es tan especial ese partido, boludo Si ponele los ingleses Yo no creo que los lleven a ese plano pasional Y ustedes sí Capaz si de Poldi y de Cuti Romero Se sacan de mal Con la patada Con la patada Con el partido Y los ingleses Y Beli ganaron No tienen ni idea de lo que pasó Sí No tienen ni idea Total, total Pero nos pueden ganar Nos pueden ganar Nos pueden ganar Es lindo igual Es un placer hermoso Ver a tu selección Ganar un partido De esos pesados, eh Sí Sí, boludo Y la verdad que en parte estoy de acuerdo Pero nada le gana al placer Oh my god, oh my god De disfrutar una buena Coca-Cola Sin azúcar, sin azúcar, bien helada Maneras de decirle a la Coca-Cola Maneras de decirle a la Coca-Cola 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 Mayamense ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maxi, perdón que Te noto, te noto Con un bronceado, Maxi ¿Estás estresado? ¿Estás en el puerto? ¿Estás en el puerto? ¿Estás en el puerto? Está en el puerto Octubre Seguía, ¿no? Vos también ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te trata el día? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Espectacular Hace un calor impresionante Estuvimos, recién vinimos en un ferry Para, para Staten Island Se dice así, ¿no? Porque después Después me putean Perfecto Perfecto Tenemos un colaborador espectacular Que hablábamos hasta hablando un poco Pero Nos vinimos para acá Porque El pelado, míralo Estamos recorriendo, ¿verdad? Recorriendo un poco El agua hermosa Estuvimos Este Recorriendo algunos lugares también de New York También de New Jersey Y esto está divino No saben lo bien que le estamos pasando La maldita pipa Imagina el calor que va a hacer allá La maldita pipa ¿No dio con el caché? Que te veo con la remera De la pasada generación ¿De qué? No, no No, ni idea, ni idea Hijo de puta Bueno, ¿qué plan es? ¿Cómo? Vamos por partes Pero, ¿qué plan es hoy? Bueno, ahora estábamos recorriendo Estuvimos mirando un poco Estuvimos cerca de la estatua de la libertad Perfecto Estuvimos en un lugar Homenaje A lo que fue La caída de las Torres Gemelas Y bueno El toro Estuvimos mirando como a la gente Hace una fila Extensa e interminable Para tocarle las bolas No es una fila de media hora Para tocar el boom Pero pará Si pará Si pará a la Copa América Le tocaste el huevo al corleto Tocá el huevo al toro Maxi Pasote Por Broadway ¿Qué dices? Por Broadway No, no fuimos Ah, porque pará Pará Dejame entender una cosa Están sin auricular O sea, estás escuchando Desde lo que te filma Mica Correcto Hay que hablar fuerte Te hiciste un esfuerzo Impresionante Para escuchar lo que están hablando Para que el fondo se vea ¿Verdad? Perfecto, Maxi Te agradecemos como siempre Fuiste ayer A la gente de Chile ¿Qué hago para Gran programa de guarda con esto? No pude salir en la triple Les digo Porque estamos viniendo en tren Para acá Y no se escuchaba un carajo Claro Nos vinimos en tren Y después nos tomamos el ferry Que recién se acaba de ir Si no lo estaríamos filmando No llegás ahí No es el ferry Y bueno, nada Ahora nos vamos de vuelta para allá Después a las 5 hoy 5 de la tarde Tenemos banderazo De los Uruguayos En Brooklyn Bien Perfecto Bien, bien, Maxi Bien, bien En Times Square En Brooklyn vamos a ir, ¿no? Vamos a tratar No sé si nos van a dar los tiempos Bien, se vemos Después sí Vamos a ir a banderazo En Times Square Donde se van a juntar los Uruguayos Donde vamos a estar haciendo Unas notas espectaculares Y de gran nivel Se ven autos viejos En Nueva York Pues yo me imagino ¿Conocés el juego Mafia? ¿The Play? Sí Que está ambientado Está ambientado En Nueva York de los 70 Yo me imagino que sigue siendo así Hay de todo acá Hay de todo Lo que quieras A ver, para Cambió hace rato De los 70 No te quedaste Ah, cambió Estamos en 2024 Ya No, no Ya no existe eso Es Eduardo Díaz Es parte de la filial De Nacional New Jersey Nueva York No, un dato bien Una ciudad bien Una ciudad bien Decir Una Y nos está Nos está acompañando En esta travesía hermosa Que estamos haciendo Con los Estados Unidos Compañeros Y nos está comentando Un poco de cada rincón Pero pará Morro Tímido no soy Eduardo lo está haciendo De onda ¿O trabaja como guía? De onda De onda De onda De onda Con el morro Con Mica Se lo presentó la familia Ya nos conoce A mi mujer Mi hija Qué gracia Conocimos el libro Claro Es un espectacular Y bueno Nos estamos acá Ayudando Acá Al morro A Mica A recorrer un poco Manhattan Y hay unos 35 grados Fácil Con la humedad Imagínense los edificios Lo que puede ser Hay una estación térmica Y más Pero hay mucha sombra Pero sí Pero estamos bien Estamos bien Esperando el banderazo Y bueno Esperando mañana Que va a ser una gran fiesta Hay un montón de gente Que va a ir mañana A todo lo que es El Medlife Stereo Mañana En el parking Y la previa Y luego lo que va a ser El partido ¿De qué trabajas ya amigo? Yo ahora estoy de vacaciones Estoy libre Estamos tranquilos Estamos Sin obligación de nada Así que Hoy estamos a disposición De acá del morro De Mica Lo que necesite Vamos a estar ahí Estamos lo que necesite ¿Pero a qué te dedicas Eduardo? Yo no soy plomero De oficio Pero Ahora estamos Estamos descansando Estamos libres ¿Cuánto me cobra un plomero Si se me tapa La tubería De por ejemplo La cocina Ahí en Estados Unidos? Y bueno Todo depende Depende de la carita 200 300 dólares Por ahí Solamente para ir a mirar A ver cómo está Y después a ver El material y todo Pero siendo uruguayo Eso es barato No 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 200 200 300 Y si va con el morro Al lado Una cometa Me llevo En esta comisión Se va a llevar Airo Podemos arriba 500 Fácil Morro Central Park Sí Vamos a estar Vamos a ir Vamos a ir Ya estamos Por ir también Nueva York Tiene un lugar Es enorme Y bueno Vamos a tratar De estar en todos lados Acá Llevando al morro Y a Mica Para que recorran Y bueno Puedan sacar Las mejores notas Ahí para Para ustedes Muchachos Le vamos a dar un regalo A señor Eduardo Díaz Está muy bien No No le sale Le vas a dar un regalo Un top line Un obsequio Que lo vamos a estar compartiendo Después en redes sociales Un obsequio Está bien Que acá no hay Que acá no hay Está bien Sí Que acá no hay Un top line Sí Es verdad Podemos Nos sirve Que acá no hay top line Así que No Pero bueno Fuera de broma Lo hacemos de corazón La verdad Es una alegría Para nosotros Recibir No solamente al morro Sino a tener a Uruguay Acá En la Copa América Bueno Lo que fue Miami Lo que va a ser Miami Acá en New Jersey Bueno En Nueva York Sabemos que ahora Vimos muchos uruguayos Que andan acá a la vuelta Es decir Paseando Hay un argentino Porque también En Argentina Es argentino Así que hay un argentino Que andan también a la vuelta Como siempre Con la ayuda de los jueces Pero bueno Hablaremos Hablaremos después De ese tema Pero Este No Fuera de broma Todo bien Y acompañando acá A los uruguayos Y vamos arriba a Uruguay Con todo Muchachos Mica ¿Puedes dar vuelta a la cámara Que tengo tres preguntas Para hacerte? Decime la línea La primera ¿Te pusiste protector solar? Sí señor Bien Gracias Yo sola Ellos no quisieron La segunda ¿Pudiste averiguar Por qué en la zona Aledaña A la calle De ustedes No había un puto Movimiento ayer Cuando el Morro Llegó a comprar pizza Etcétera Etcétera Sí que es un lugar Precioso Es un lugar Muy lindo Obviamente Que no es un lugar De la ciudad De Nueva Jersey Es un lugar Muy alejado Lindo Tranquilo Nos dijo Que teníamos que alquilar Un auto Así que hoy Habrá auto Para ir al estadio Tienen como fácil Media hora Donde están No pero me llamó La atención Me llamó la atención Ver de Eduardo Que es así todo el día O fue justo ayer A las 3 o 4 de la tarde Que no había nadie Moviendo fe No 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 Eso sí Por ejemplo Hay ciertos lugares De Nueva Jersey Por ejemplo Por algo A Nueva Jersey Le dicen el Garden State El Estado Jardín Es decir Porque es todo Hay muchas cosas Hay ciudades Pero no es Nueva York Que es la ciudad Que nunca duerme Como dicen Que es 24 horas Perfecto La Nueva Jersey Es totalmente diferente A las 10 de la noche Se cierra todo Si tendrás algún Algún lugar De comida rápida Vamos a tirar chivo Pero algún lugar De comida rápida Abierto Así que Es diferente Pero Nueva Jersey Tiene su cencado también Tiene mucha flash A costa Vamos a ver si vamos A la flash El viernes Y la última Mica La última que tengo yo Por lo menos ¿Estás alimentando a tu hijo O lo estás haciendo Morirse de hambre El pobre morro? No comimos todavía Dale flaco Dale Hacé algo Con tu viático Micaela Micaela Te estás robando la plata Micaela Micaela Nunca quieres comer Nunca quieres Pregunta cuánto hay Maxi Algo no te están contando Maxi Voy a llamar a Alberto Corleto Ve a ver Si Recién le pregunté Recién pregunté ¿Tenés hambre? Porque yo un poco Sí me dice Pa, qué milagro Y él me dijo que no O sea No es difícil Ya sabemos Dónde quiere ir a comer A un lugar A un lugar De comida rápida Pero a pedirse vegetales Adivinen dónde vamos a ir Hoy que nos acabamos De enterar Que hay un show A probar No, no Vamos a ir a ver La mola Jiménez Canta Damián Lescano Me muero Perfecto Hay una previa Hoy de Uruguay Vamos a ver si vamos Que es menos Que pibes chorro Pará Pará que está ahí Con el morro El morro Que tiene que poner la cara Boludo Este Otro Era el uruguayo Claro Por la duda Me confundí con Pablo Pío, perdón Me confundí con Pablo Capaz que tuvieron La publicidad Que estuvo en Miami Y bueno Viajó para acá Para hacer también La previa de Uruguay Bolivia Va a estar hoy En un club Muy conocido De Elizabeth De Nueva Jersey Y ahí va a ser Todo, bueno Plena Y todo Bailer Uruguayo Por favor Por favor Che, pudieron entrar ayer No, pero ¿Qué tan cerca estuvieron? No, no sabía No, llegamos tarde Por eso no entramos No, basta, basta 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 con la tardanza No tienen No tienen Diría que no tienen Que hacer otra cosa Pero se les suena No, boludo No sabíamos Estábamos entrevistando A los apuntinos No tienen que hacer otra cosa Querido Si llegó A las 5 de la tarde Al hogar A las 5 de la tarde Llegó al hogar Claro, bueno Está bien Ni una me perdonan Ni una me perdonan Estaba solo Y no durmió por 32 horas La muchacha Yo 38 ¿Cuánta está? 38 Bueno, yo No sé Más o menos por ahí Pero igual No, para lo que nos enteramos Es que tenemos que llegar A las 5 de la tarde Al estadio Pedir la pulserita Porque hay como 5 cosas de seguridad Para pasar Y nos faltó Nos faltó esa pulsera Pero si llegábamos Dos horas antes Igual la gestión Se hizo hasta último momento Hubo una señora Que estaba tratando de ayudarnos Pero no buscaba Lo dijo Tienen suerte Van a entrar Y después No Y después nos ilusionaron Y nos lo arreglaron Que duro Guardá la suerte Para cuando la presice De verdad morro Este partido no cambiaba nada Tranquilo, tranquilo Ya no vamos a cruzar Argentina Ya no vamos a cruzar Yo voy a Elijo el silencio Hasta el día final Si te das comida Te dan No, hablan Y leen los pájaros No, hay ardillas acá Yo me quiero morir del amor Tenemos ardillas En nuestra casa Mira Qué agradable A mí que le encantan Squirrels No El morro me caga pedos Porque filmo los pájaros El otro día salió corriendo Del agua En la playa de Miami Para salvar una abeja No, no Lamentable Normal o es Lamentable Maxi Lamentable Este Bueno Fui una mojarrita En el agua de Miami Una mojarrita No salía del agua yo Maisi Qué divina que está esa agua Maisi, cómo estaba la pizza La qué? La pizza Uff Espectacular Micaela me latía abajo Pero aparte quedó en casa O sea En algún momento Cuando ella no quiera comer No quiera salir a comer conmigo Tiene dos días la pizza ya Pero no comés No lo terminaste ¿Qué dices? No comés Si no lo terminaste ¿No te des hambre? Viste Tanta hora no está pasando bien La comida La comí ya en el mediodía Y después de noche Nos fuimos para el partido argentino Y comimos ahí A la salida comimos una Un gramajo Un gramajo mexicano Con mucha cosa Me gustó Me gustó Che, no pasó una verdura ¿No? Por tu estómago Maxi Hasta el momento No ¿Y no va a pasar? Una uva comió Qué hijo de puta Bueno, bien Está bien Maxi Morro Morro, ¿me escuchás? Sí Te mando un saludo Y una pregunta A ver, ¿qué palabra en inglés aprendiste? Una tenés que haber aprendido Ninguna Una palabra Oh, por lo menos Thank you Tenés que tirar Ah, sí Esas tiro Las básicas las tiro Pero Después hablo en español Porque hay mucha gente Que habla en español acá Tampoco es La gran cosa En ese sentido Suerte en Kansas Con el español En Kansas La chica va a pasar mal En Kansas Sí Es muy cerrado, ¿no? Es un showman, ¿eh? Es un fenómeno Tremísimo Vos estás el uno, dale Aprendí muchas cosas No, no El uno sos vos El uno sos vos Está despegado Hijo de puta, boludo Está muy bien, Maxi Dale, chile Sigan disfrutando Agradecemos el contacto, che Lo dejo en cuentas abiertas Acuérdense de pagar todo Mañana Mañana jugó Uruguay Y vamos a hacer una feira Espectacular Directamente Desde el estadio Medlife Donde se va a estar Discutando ese encuentro Vamos a tratar De garroñar asado ¿Verdad? A la gente Mirá, mirá Ah, la gente Ya le estoy Uy, quién sabe Qué grande, Chilo Va a ser la filial La parte La parte Abrazadito Alguna entraña Algo livianito, ¿no? Porque acá son muy estrictos Con el tema del parking Es decir, así que vamos a estar Pero no, va a haber mucha gente A ver bandera Carpa Bueno, alguna cosita para tomar Antes del partido Sí, claro Una pilse Como siempre Y después Todo para dentro del partido ¿No? Como siempre Gracias Eduardo Gracias Mika Gracias Morro Hablamos vos Disfruten Abrazo grande muchachos Chau 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 machi Y estén atentos A las redes de Abuelo TV Sí Porque el Morro y Mika La están rompiendo todas Con los contenidos Que van generando Permanentemente Desde la mismísima Copa América Sí Correcto Alejandro Correcto Qué bien, eh Ay, Dios mío, boludo Qué nivel Qué nivel Tengo hambre Qué gracia que Eduardo El Plomero, eh Tiene pata de streamer Es como habla Tenía ganas de micrófono No sea malo Habla la salvia No sea malo Tenía ganas de micrófono Bienvenido Lo respetamos Tejámoslo con Andrés Estás bien en el Barça Ay, boludo ¿Cómo lo salva estos tipos? Encontrar a un uruguayo Saben que van a comer por lo menos Igual está en internet Claro, boludo A los que están allá decís Al Morro Ah, claro Sí, sí Y sí, boludo Sí, yo tengo familia en Nueva York Pero lo bueno es que te encontrás Un mexicano, un colombiano Te ayuda Obvio Sí, pero en Kansas te quiero ver De verdad Porque es muy gringo, eh Para mí es No sé ni No, pasa que está en el medio Estados Unidos, ¿no? Todos rubios, albinos Hello, what's up Y no es turístico Ah, pero en mi casa Claro, no es un destino Que la gente visite Creo yo Y después, octavos Cuartos, Diego ¿Dónde es? Ahí En Charlotte, creo Sí, hay que ver ¿Un jugo a Guzmán Corujo? Es cerca de México Lo vi en el barrio Cordona Guzmán Corujo ¿Verdad? No le dije nada Pero Lo viste caminando Como quien dice Parado La final es en Miami La final es en Miami La final es en Miami Y las semis Hay que ver en realidad Pero si Uruguay clasifica Primero Y llega Ellos no tienen entrada Para la semi, ponete No, eso se va pidiendo A medida que Las acreditaciones Se van habilitando Las solicitudes A medida que se confirman Los rivales Este ¿Eh? Kansas es como ir a Tagorembó Claro Claro, es piso picado Está en el medio Claro Uruguay clasifica Nosotros somos el grupo C, ¿no? Sí Si Uruguay clasifica Segundo Va al State Farm Stadium Ubicado en Glenvale, Arizona Que también Cerca de México Ahí es donde juegan Los Arizona Cardinals Arriba de México Ahí es donde Arenita Sí, pero también Para mí también Es tremendamente Yankee Sí, pero es arriba de México Y si Uruguay sale primero Juega en Paradise Nevada, Estados Unidos Eso es al lado de Las Vegas Lo que yo no entiendo ¿Por qué no comen en la M dorada? No vale dos dólares Ah, bueno Es lo más fácil del mundo Sí, pero no podés Vivir un... Sí, podés 15 días No, podés Sí, yo lo haría Es lo más fácil del mundo Yo lo haría Y Morro también lo haría El Morro se está muriendo de gana La Mica fue a un super Y compró fruta picada De batarse en Miami No, no No, no Después de un rap Después de algo de pollo Va cambiando En Charlotte sería la semifinal En el caso de que Uruguay clasifique Con la pizza lo cagaron A semi Sí, los 20 dólares Lo cagaron Son 5 gombos Sí, sí, sí Pero no sé si vale tanto más barato que eso Sí, tío, vale A ver ¿Cómo valía? La Mica se va a preguntar ¿Cómo era? Angelina 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 Pizzería ¿Él pidió una pizza completa o un pedazo? No, una pizza completa Pero la pizza decía que valía 14 Y le cobró 17 No es tan... Para mí no está tan mal Pero un coma más le valía 5 dólares Seguro Sí, no creo que sea más que eso 200 pesos Sí, sí, sí Aquí vale con Bruno Seguro Vamos, vacanza Esto comemos Ahí va la taza Ay, Celeste No, no, cabrón Yo no venden hot dogs No hay un carrito de hot dogs De Pancho Afuera del estadio Te clabas tres panchos Y te vas a dormir pipón A ver, me voy a fijar cuánto sale Un combo 6 dólares 6 dólares 6 dólares Durísimo 2.50 Una de medio litro Mal, dolor Y en el último suspiro Estoy tratando de volver a Estados Unidos Pero con otro contacto Hoy los partidos son una verga, eh Hoy no hay nada Jamaica, México Un desastre Va, la alivasta Ah, no, no, no Sí, Ecuador, Jamaica Puey, la puta madre Les creé a mis primos Están en Estados Unidos A ver si los podía llamar Y me dice Estamos en el médico No ¿Qué pasó? Claro, me dice Nada, tiene una resuera Anda cagando Ah, bueno ¿Por qué más estás al pedo? El precio promedio De una Big Mac en Estados Unidos Es de alrededor de 5 dólares ¿Viste? Ah, lo que sé Sí, sí, sí Sí, Ecuador, Jamaica Y Venezuela, México Mirá, el más barato es en Argentina 5 dólares salí No hay un Mac ¿Sí? Yo me parto 2 billones por día Y ni me preocupo por cocinar No Hasta tiene el ocho y todo Y sí Y cebollita tiene No, boludo Una salada con pan y carne Uruguay Bueno, no lo puedo decir eso ¿Pasa que por eso es tan alto allá El índice de obesidad o no? Sí Calculo yo qué Lo barato que es el fast food La comida rápida Bienvenido al envío de UNICEF Es un placer tenerlo acá Y bueno, si ahora quiero pasar a comentarles El envío de Billy Juanfer No puede ser de la Universidad de Colombia Se está riendo, Mica Qué pedazo de miedo Se ve con cifras telas Eduardo, el tipo Uy Bueno, con la duda no leemos ¿Mira cuánto está? Vale de 3 gambas Son... 6 dólares No, 7 7 dólares La B-Mac Bueno, mirá vos Se burlaron de mí Che, 42 años Dice Eduardo Dice Mica que elijo Eduardo Che, Lali no tiene 42, ¿no? Hace algo Yo quiero averiguar Quiero averiguar 300 dólares le cobran el plomero Mamá ¿Qué rompimos? Un tubo, pero está 300 dólares qué? 300 dólares para venir a verme Para allá Entro a Paseo Nui Más barato, o sea Para que me vengan a ver ¿Cómo para que me vengan a ver? Una visita de 300 dólares Carísimo Ah, el médico No, no, el plomero 12 palos Para que caiga a ver Está, pero vos estás mirándolo Con sueldo uruguayo Pero me tiene que hacerle el almuerzo Si, viene él con la carne Para pasar, ¿no? Son 12 palos Sí, sí Dejále, tapo con cinta de ciba ¿Pero cuánto ganan en Estados Unidos? 1500 dólares, mínimo Igual Si por un plomero te cobra 3 gambas Con dolor No, pero lo tapo con cinta de ciba No tiene educación pública ya, ¿no? Cinta leuco Bueno, vamos a aprovechar Si tenés fiores te encajan 200 dólares ¿Terciaria o no? Claro, blu Eso es una pija Eso es una verga Vamos a preguntar La salud pública es lo más grande que hay Voten bien Sí, sí, sí Volvemos Volvemos Arre doblar Arre doblar No, no ¿Cómo votás, Lali? No, no ¿Cómo? ¿Qué votás el domingo? ¿Qué votás el domingo? No, el voto secreto ¿Pero votás? ¿Vas a ir? Sí, seguramente sí No, te puedo tener que decir que sí, Lali ¿Eh? ¿Utilizás tú? No, no Hacés sufragio Tengo la intención de ir Tu derecho Tengo la intención ¿Vos nos podemos ir a Nueva York? Encantado Tengo un frío, hermano Tengo un familiar que nos va a poder Vive ahí hace muchos años Así que todas las dudas que tengamos De precios y pelotudeces Nos las va a poder aclarar Espero Sí, sí Aparte no se ha visto más de una vez Ahora se está recuperando una operación ¿Del ojo? No, de la rodilla Es otro primo Bien ¡Mamut! ¿Qué haces? ¿Qué apodos tenés? ¿Ves ahí o no? Bueno, vos no vas a ver Él nunca ve Bueno, nosotros te podemos ver a vos Si aceptás la videollamada Perfecto Me veo entonces Vos, ahí estás Te ves a vos mismo Exacto Bueno, ¿cómo estás? Bien de bien Anticipando Uruguay-Bolivia ¿Te cayó mucha gente? Por ahora Tu primo Y mi prima Tu primo Nico Sí Y está mi hermana acá también Y tengo un par de uruguayas Trabajando conmigo También es la mamá de una chica Y después hay muchos uruguayas Por la vuelta Pero mañana ¿Cuánta gente duerme en tu casa? Mañana somos No, por suerte Somos cuatro o cinco No somos muchos Bueno, baratito Escucha, Mamut Tenemos preguntas Para hacer de precios En Nueva York ¿A cuánto estás vos Del MetLife? Yo estoy a una hora en auto ¿Y de Nueva Jersey? Y pasa que Nueva Jersey Es muy grande Cruzar Nueva Jersey Hay un puente Hay dos puentes Está el George Washington Bridge Que es el puente Con más tránsito del mundo Mirá Que pasan más Que es el que cruza Nueva York De Nueva Jersey Por la zona de Manhattan Y después hay un puente Un poquito más al norte Se llama el Tappan Sea Bridge Que también te cruza De Nueva Jersey Pero un poquito más al norte Entonces seguramente Nosotros cruzamos ese puente Y después vamos todos Por Nueva Jersey Con 20 dólares Por una pizza De un tamaño Vamos a decir No era ni para uno Ni para dos Era un intermedio Y un refresco ¿Está bien o está mal? Lo No, está mal Está mal Lo asaltaron Lo agarraron de Gil Perfecto Perfecto ¿Cuánto valdría eso? La verdad justo Justo eso Una pizza y una coca Justo eso La verdad es muy barato Porque está lleno de puestitos Entonces Ahora no sé Pero hace un tiempo Habían pizzerías Que era Un pedacito Un pedazo de pizza Un slice Por un dólar Seguramente eso No está más ahora Pero un slice Te tienes ahí 5 o 6 dólares No, no, no Pero él lo compró Un slice Él compró una caja Era una pizza Era una pizza Que podían comer dos personas Ahora sí Una pizza Que viene en piseta Que son 8 pedazos Ahí sí 20 mangos para arriba Ah bueno Bien, bien No lo asaltaron Si querés te cuento Una anécdota Que tuve hace dos semanas Que me sorprendió Pero Sí, dale Rapidito Tuve un amigo argentino Va a tener un hijo Y alquilamos Una casita Una casita No tengo ni idea El precio Porque se dividió Entre todos En los Hamptons Que es la zona más cara Es como el José Ignacio De Estados Unidos Ok Y en un momento Con Nathan Nos estamos yendo Y paramos en un deli Que sería un almacencito A comprarnos El típico Ham and cheese ¿No? El sanguchito Cuando voy a pagar Me dice 28 dólares Que es un pancito Es como un sanguchito De jamón y queso Sí, sí, sí Me dice 28 Y le digo No, no, mirá que Nathan Ya te pagó todo Me dice No, yo sé 28 Le digo ¿Cómo 28? Le digo ¿Sabes qué? Tranquilo Que comete los dos Y me fui Pero 28 dólares Un sanguchito De jamón y queso No podía creerlo Y porque me muera Era un lugar Un poquito más gourmet Porque me muera Seguí caminando Y agarré un deli Un poquito más De barrio Al lado Y lo pagué por 8, 9 Claro ¿Qué es lo que se pagó? Que pago allá, acá Claro Básicamente Bueno, es como comprar El choclo en la playa O el choclo en el bar A tres cuadras en la playa Una cosa así Era ridículo No era por la plata Sino por un tipo de principio Sí, sí No podés dejarte robar así No podía creerlo Pará Pero la noche anterior Que me fuimos a un bar A tomar algo Que estaba divino Sobre la playa Y está Me pedí un trago Y el trago salía 35, 40 dólares Pero está Eso es entendible Lo pagaste con gusto Porque estabas en el mejor lugar Para tomar algo Sí, pero un pedazo de pan Y un jamón y queso Y un huevo No me podés pagar 30 dólares Vos que te juntás Con gente de mucha plata Y muy importante No solo dentro de Nueva York Sino de Estados Unidos ¿Cuál fue la cena más cara Tuya, propia? No hablo de Pagaste el nombre de varios Que te tocó pagar Y tuve varios Tuve Tuvimos Bueno, tuve una noche Con tu hermano Y con Mario Que salimos Y después me llevó Acá hay una aplicación Que se llama Venmo Que es como si fuera Mercado Mercado pago No sé qué Me llevó un request Como que De 950 dólares No, no, no O sea El lugar Te estaba cobrando por Venmo 950 dólares Entre 3 Me estaba pagando por 3 Pero le di a una argentina Y le di a Manu ¿Cómo podés ser? Y me dice Mirá Y medio que discutimos Porque en un momento La mesa salía No sé 3.000 dólares Está, pero esto es boliche Igual Esto es boliche Ya es otra cosa Cena Pasa que en Nueva York Y Miami Los precios Están tan inflados Es una locura Porque hay gente Que tiene tanta plata Que pueden hacer Lo que quieran Y hay tanto turismo Que se llenan Pero la verdad Que ir a comer a Manhattan A un restaurante De medio De medio talle Para arriba No bajás De 90 a 100 dólares ¿Por persona? Por persona La concha de la madre Voy a considerar Con razón Mica No quiere que el morro Claro Ahora entiendo Mirá vos Si vas a un restaurante Sí, sí, sí Si querés sacarte el hambre Por 10 dólares Puedes pasar por McDonald's Te comprás un combo Y estás Totalmente O vas a un super Que tiene comida Y tiene buena calidad Y por roticería Es muy Pero la verdad Que los precios Después de COVID Siempre fueron caros Después del COVID Y aparte Ya te encajan Por ejemplo Ayer te fuimos a comer Con Nico Y con mi hermana A un bar Para ver el partido De Argentina Y ya te encajan El 20% De tip Y te ponen Y ni te dicen Entonces te ponen Precio No sé Hasta acá estamos 120 dólares Nos vamos Dos, tres cervezas Y dos sándwiches Abajo Te pone tip Y el tip Ya te lo incluyeron Te dice El 20% Ya te lo meten Y ya es 20 Ni siquiera 10 Hay que tener cuidado Con eso Mirá vos Pará Y después En materia de servicios Si yo te rompo Un caño En tu casa No Ni me pregunte Porque me pasó este año Ni me pregunte No Pero contá Contá Dale Se me rompió La calefacción En un momento Llamé a un plomero A un quilombo Y te cobran 250 dólares La hora La hora Te acaba de decir Eduardo No, no Gasté 1500 dólares En plomería Este año Dos pelotudeces Y por ejemplo A ver La limpiadora Que viene a mi casa Que viene una vez por semana Una vez cada 10 días Viene 3 horas Y en mi casa Está bastante ordenada O sea Pim pum pum Se va 180 mangos Y me cae Con un sheep wrangler Que no me caigo Me caigo de culo Claro Claro Sí, sí, sí Peluquero Son carísimos Peluquero Peluquero A ver Yo voy a una barbería Entonces en ese sentido No voy a ir a un salón De peluquería Entonces 40 dólares más tips Zafás Si voy a una peluquete Y seguramente Me hagan 80 90 dólares Dentista ¿O tenés ahí Alguna afiliación médica Que te banca todo? Yo justo Mucha gente Sí tiene En mi caso No tengo Entonces cada vez Que a Uruguay Paso por el dentista Para hacer un chequeo Pero el año pasado Me pasó Que tuve Una emergencia Que tuve que ir Y después lo terminé Haciendo de Uruguay El tratamiento Me pusieron Como un sello Y me salió 500 dólares Porque justo Mi vecino Que lo conozco Que me dijo Mirá Te cobro el costo 20 minutos Me sacó 5 Dios mío Pará Y ahora que te operaste La rodilla Sí ¿Usted qué? ¿Fue menisco? Menisco Pero ahí Eso me cubre el seguro Por suerte Bien Bueno Por lo menos Una alegría Pero por ejemplo Te cuento Ahí me cubre el seguro Yo tengo un deducible De 2.500 dólares ¿Todos los meses? No 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 Hasta Que hasta los 2.500 dólares Anual Lo pago yo Después me cubre todo el seguro ¿Ok? Entonces en el peor de los casos Ahí me sale 2.500 dólares ¿No? Y da Tuve lo de menisco Me dejé a ver Al Me dejé al médico Me dijo que me haga una resonancia Llamó a la resonancia A 2.100 dólares Dije que está Pago la resonancia Y ya está Un semideducible ¿Una resonancia? Una resonancia Averigué Averigué En Uruguay Con Con Vilensky Y salía No sé Creo que 150 dólares 200 dólares máximo ¿Y cuando venís a Uruguay ¿Te cagás de risa con los precios O igual te parece caro? No La verdad que Uruguay A ver No me cago No me cago de risa Uruguay Uruguay es muy caro A mí me cuesta Yo ya pienso en dólares Entonces cuando lo paso de dólares Cuando lo paso de pesos a dólares Me termina saliendo barato Pero Uruguay es caro La verdad que Uruguay es carísimo Bueno Che Son todos iguales Los son soles Los son soles Pero Algo hay Algo hay Se pone el perfil Y es tu hermano Igual es Diego Sí boludo Así es Diego Diego Bueno por ejemplo Ayer Estamos Debatiendo ayer con Nico Si irá el partido o no Porque ayer se jugó en el MetLife ¿De Argentina? Claro Sí fracasé Fracasé absolutamente Me hago responsable Todo culpa mía ¿Por qué? Y porque tenía que haberme movido mejor No Tranquilo Tranquilo Vos a mí ya me debes la vida Pero está No importa Tranquilo Después de Para eso Vos estás del otro lado Pero a Nico Pobre Le podías dar una alegría Ayer Dijimos Nico tampoco se moría De ganas de ir Y estaba Miramos los precios Y la verdad No bajaban de 500 dólares Arriba de todo Dijimos Vos quememos los cartuchos En otras Vos vas a gastar 1100 dólares Aparte tenés que ir Seguramente el estacionamiento Son 50 dólares Si tomás algo adentro Y la de mañana ¿Cuánto la consiguieron? Mañana justo también Es un tema de oferta y demanda ¿No? Uruguay, Bolivia Yo no sé cuántas No tengo ni idea Me imagino que no van a haber Más de 10, 15 mil No, no, no Dicen que van como Más de 30 mil uruguayos Capaz que con el partido De Panamá Uruguay Capaz que sí Capaz que estoy equivocado Pero tal Los precios están Están bastante más ¿Cuánto? Entre 100 100 a 200 dólares Ah bueno Bien Relativamente normal Para una entrada de Copa América O de eventos de estos Está bien Está bien Está bien ¿Y cuánto vale la entrada Para un US Open? Ponele Para comparar Y bueno Por ejemplo Para comparar Estaban cuando estaban Los Knicks Que estaba Alan acá también Un chico que trabaja conmigo Uruguayo Y estaban viendo las entradas Para ver si íbamos a uno de los partidos ¿De play-offs? ¿O de temporada regular? No De temporada regular conseguís Pero de play-offs Y llevé una fortuna Bajaban de 800 a 900 dólares Y sí Dios mío Dios mío Qué mundo Es que sí Y US Open US Open En los primeros días Que tenéis entrada al ground Que pasa Todas las agencias auxiliares 100 dólares Pero a medida que va pasando Y a medida que va pasando el torneo Y tenés menos acceso A las canchas chicas Porque no hay partidos Las canchas Los estadios Y empiezan a salir De 300 a 400 para arriba Y hay mucha gente Con mucha mucha plata Y eso hace que los precios Se inflen Y lo otro que pasa también Es que la reventa es legal ¿No? Sí Completamente libre de reventa Completamente Entonces está Al final Hay gente que está en esa Y terminan los precios subiendo Capaz que en el día mismo Si no hay mucha demanda Bajan un poco Pero Pero tal Eso hace también Que Que los precios Se bajan en la mierda Ahora Yo no quiero imaginar Lo que puede ser Llegar a ser un precio Si la final Pones Argentina-Brasil Claro ¿Me explico? Si Argentina está en la final Los precios no hacen una fortuna Porque lo que genera Messi En el mundo Obviamente en Estados Unidos Es una cosa que no se entiende A ver Se entiende Pero no se puede creer Sí, sí Che, y boxeo ¿Sabés? ¿Cuánto está ir a ver boxeo Al Al Madison Al Madison Al Madison La única vez que fui a ver boxeo Al Madison Fui a ver A Maravilla Martínez Se mudó ¿Y quién? Contra Cotto Perdimos Perdimos Se comió una paliza Lo mataron Estaba lleno de puertorriqueños Es decir Era completamente visitante Y pagué una linda plata Capaz que de 200 250 dólares Para la planta Es que la verdad Si querés participar En algún tipo de esos eventos No te queda otra Claro No, no, no Obvio 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 Bueno, ¿cuándo venís ahora Mamut? ¿En septiembre te toca o no? Puedo saber por qué Mamut A diciembre no creo que vaya Ahora por suerte Me voy a Wimbledon el sábado Ah, ¿te vas? ¿No vas a ver bastante? Me voy a Wimbledon una semana ¿Pero conseguiste acreditación o Paganini? Tengo un par de amigos que me consiguen ahí Tengo un muy amigo Que es entrenador de un jugador Y los padres iban a ir a un apartamento que alquiló a 10 minutos Y no iban Y me ofreció si lo quería como otro amigo ¿Qué vida Mamut? ¿Vos seguís siendo amigo de Cameron? ¿No ríos o ya se olvidó de vos? Bueno, es el coach de Cameron ¿Mirá? Exactamente Cameron, no ríes ¿Qué puesto está Cameron? Ahora les cuento, ahora les cuento Está el típico, no está tan bien O sea, bajó Pero está, es local Obvio Es local Y con el que vengo hablando también que le escribí Es con Ari Beard Que está jugando dobles Y nada, no me conseguí entradas Bien metida Bueno, Mamut Gracias Mamut, dale Nacho Prina mi nombre, cualquier cosa Mamut Nacho Prina Si viste acá con el Dr. Cuatro, habla con él No, al revés, evite por la duda No, todo color de rosas No todo color de rosas No se confunda Chau, dale, beso, hablamos Chau Mamut, querido Bueno, voy a decir dos cosas voy a decir La primera, toda tu familia queda excelente No me puede caer mejor O sea, no hay nadie que me parezca un boludo Rano de mí, rano de mí Y segundo, son todos iguales, boludo O sea, todos los espermatozoides estaban muy parecidos Él es hijo de la amicinia de mi madre Pero ¿Vos te ves más parecido a tu padre o a tu madre? Para mí soy bastante híbrido Todos son bastante híbridos Bueno, ¿quién es Mamut, boludo? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de Mercedes? No, no, el loco se fue El loco terminó el liceo acá Y se fue a Estados Unidos Con la intención de becarse en una universidad Con el objetivo de ser jugador de tenis Él jugó el tenis toda la vida acá Competía, viajaba, todo Nunca llegó a ser un crá de pendejo Pero estaba en los mejores de su generación Y cuando llegó a Estados Unidos Se enteró que por un tema del liceo que había hecho acá No lo podían becar en tenis Y se terminó rompiendo el culo Para que lo pudieran becar de otra cosa En algo vinculado al deporte Y empezó a hacer carreras cross country Tipos que corren por montañas y todo eso Se llama así ¿Solo por la beca? Claro, para poder ser becado en la universidad En la que él quería estudiar Igual jugaba el tenis para chivear Y medio que seguía entrenando Y después no sé exactamente cómo fue Que se le abrió la chance De dar clases de tenis en un club Y anduvo muy bien Y empezó a ganar más clases Hasta que terminó siendo el director del tenis de ese club Lo contrataron de otro club Para ser director de tenis Y ahora maneja dos, tres academias de tenis distintas En verano, en invierno Contrata profesores Y está del otro lado Sí, sí, despegado Se rompió el orto Mirá que se rompió el orto a otro nivel Se fue a Estados Unidos a probar suerte Claro, una mano atrás, otra adelante Y después de maravilla Pará, y cuando dijiste lo de las cenas con gente importante ¿A qué te referías? Dentro del mundo del tenis En Estados Unidos el tenis mueve fortunas En todos lados Bueno, en todos lados Pero en Estados Unidos quizás más aún Porque los mejores tenistas del mundo Van a formarse Estados Unidos también Este Cameron Norrie compartió con Martín muchísimo No sé exactamente de qué Pero hoy en día es top 30 del mundo Juega Wim, León ahora Por eso yo sabía que tenía buena relación Se pegó el mamut, dice la gente Sí, no, es tremendo La verdad es eso Y sigue metiendo como una bestia Aparte tiene la ventaja de que lo apasiona Mirá, una vuelta El padre de él falleció Sí Pero me acuerdo cuando lo fue a ver dar clase Una de las primeras veces Que él ya estaba a cargo de niños Me dice el padre que lo vio Y se puso a llorar dando clase Cuando volvió me cuenta Me dice, yo lo vi y se me caían las lágrimas Me dice, porque tiene Logró combinar La mecánica de los yanquis Para laburar Con la calidez del sudamericano Entonces los niños lo aman Los padres de los niños lo aman Los directores de los clubes lo aman Y así fue creciendo Hasta que se pegó Che, me desmotivó completamente igual la charla No, tenés que ir con cuánto O sea, si yo voy a Estados Unidos ¿A pasear? Voy 20 días ¿Cuánta plata te voy a llevar? Yo soy lo que piensa Que con 100 dólares por día Tenés que vivir Bueno, pero no te podés dar Sin contar alojamiento No vas nada Sin contar alojamiento Bueno, por eso, por eso Y tenés ya 3 lucas Oh, man 15 días No te compraste nada, ¿eh? Vos estás hablando para comer y qué Sí, no, para comer, para pasear Para ver ahí un poco Para tomarte un tren Para tomarte un tren Igual el morro Ayer se tomó un taxi de 90 dólares Es boludo también Sí Mi casa tomó un auto de 40 Sí No, verdad Yo qué sé Son los precios del mundo ¿Qué país te conocés vos, Nacho? No busco No, no, Sudac Uruguay, Argentina, Chile Fui a Paraguay Fui a Brasil Fui a Chile crucé Una hora, no lo cuento Argentina y Uruguay Pero claro Ustedes lo estamos pensando Con el sueldo Los sueldos de acá Me hago una girita por Europa Y tal Y España Está, pero el sueldo promedio De un Yankee Clase media baja No es alto igual No creo que haya mucha diferencia Con el sueldo de acá En cuanto al nivel de vida El sueldo promedio Bueno, está así No sé No tengo idea Yo creo que un Yankee de X Se pueda gastar 200 dólares En una entrada No, pero Obvio, obvio Pero el costo de vida Debe ser más alto Pasa que claro Él debe estar en el sector Hoy se debe mover por sectores Que son atractivos turísticos Después de haber suburbios Que valen más barato El alquiler La comida Todo Todo Yo qué sé Bueno, ahora Nico Salame que nunca fui Fue mi hermana Fue mi hermano Fue mi vieja Tenés que vivir mal Tenés que trabajar un poco menos Y vivir más Bueno, sí Pero No, no, no Bueno, sí Prendete esa teta Prendete esa teta Es un tipo divertido Igual está también Viene a Uruguay Y se la paso entrenando Viste Esa gente que ya desarrolló La adicción de entrenar Le encanta jugar al pá ¿Está afierrado también? Todo lo que yo no soy ¿Está afierrado también? Sí Debe tener hasta pija grande, ¿no? Esa gente que juega bien a la pelota Tiene plata Tiene facha Vos no decís más pádel, ¿eh? Estoy en una abstinencia bastante compleja Mañana empiezo a entrenar Bueno, mañana ya me como la pija entera No, no, pádel Ya me como la pija entera mañana ¿Cómo, cómo? Ah, pasa un club de pádel Yo estoy en un club de pádel Top pádel Llega, se sienta en la paleta Después del juego ¿Qué matemáticas tenés? ¿Salto a la poronga 1? Sí, salto a la poronga 1 Tengo Felación 3 Sí, tocada por arriba Pantalón al profe 2 Después tengo Sacar mirando el culo Al compañero 4 Mirando Sí Y por quinto lugar ¿Con el señor? Sí Por último lugar Subirte la calza Hasta que te esté haciendo Contacto anal Está mirando Está mirando Martín Oh, Martín, perdón Dice Maní quemado, decíle No, no, no te creo No te creo A ver Mínimo 15 dólares De la hora en Nueva York O sea, cualquier trabajo Mínimo 15 dólares por hora Por hora 15 dólares Está bien Laburás 8 dólares 8 horas son 120 dólares por día Laburás 25 días al mes 22 días al mes Y son 2.000 dólares Ahí tiene que hacer un balance Precio de oída Claro Acá uno pone En Tulum los hago pasar Y en cualquier laburo Agarrás más de 1.200 ¿Qué es Tulum? Pará Tulum es México Ah, es de México Blau Playa Ahí está la joda Ahí está el lado de Cancún Punchi, punchi pesado Qué lindo Un Tulumcito Algún día Seguí con el ruido Que está bueno No, no sé hacerlo Y me da vergüenza hacerlo Porque no lo sé Pero está bien la base No, porque es lo Ahí vas a portar Ahí vas a hacer una canción Digo, no, no Me quedo picando en la cabeza A la melodía Sí ¿Y España cómo está? En España yo ganaba 8 euros la hora ¿Quieres que llame alguien a España? Pará, flaco Yo tengo amigos Yo tengo amigos en España Sí Yo lo mando acá Sí Sí, sí, sí Allá vos vas al súper La comida es barata en España Sí, claro Y te llenas el carrito Por 100 euros Capaz Yo ganaba 8 euros A la hora O sea, por día Yo ganaba 2.500 pesos Más o menos Está bien Sí, sí Está bien Está, el alquiler es caro en España Igual Viviendo Sí, depende Con tu abuelo Claro Claro Si tiene para el alquiler Pero digo, de todas maneras La casa no era cara Porque eran las afueras Claro Yo no vivía en la ciudad Yo vivía en un pueblo ¿Cómo sigue Portugal vos? Che, Leandro .1891 ¿Es Leandro Piñerueva? No, no No ¿Cómo sigue quién? Está ganando Georgia Y siguen 0 a 0 los otros Con este resultado Se mete Georgia tercera Che, como ¿Verdad que sos un uruguayo Que vive en Tulum? Sos infalible, Dali ¿Necesito alguno de equipo? ¿Eh? Seca ¿Qué dije yo? Es que Portugal estaba muy bien No sé qué está aprendiendo con Georgia No, pero está clasificada primera ya Ah, bueno A menos que Turquía Agarre por mil goles Ay, Evoa Hay transferencia de Nacho Bueno Fausto, Aya y Evoa Vamos, Bello Para terminar el día Todo fue el 5 ¿Debemos algo? ¿Eh? ¿Debemos algo? ¿Por el momento no, compañero? Bueno Pedro, prepárense mañana y pasada Con mucho gusto Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Cómo me gusta el cono? ¿Mañana? ¿A vos te gusta probar cosas nuevas? Una pregunta Mañana Mañana ¿El contacto con el morro va a estar complicado? Porque van a estar generando contenidos para las redes, ¿no? Yo no tengo esa información La información que tengo es otra Bueno, puedo tener otros corresponsales en caso de ser necesarios Ah, no Hay que darle bomba al morro Porque Abuelo TV está cubriendo excelentemente la Copa América La pueden ver en redes No, no Otro corresponsales me refiero a que Nico, mi primo, va a estar ahí y está en la orden Quiero hablar con el Mamut Hay que hacerse amigo, Lali Es mi primo Bueno Tienes cosas de su dicho el Mamut, ¿no? No, vamos a hacernos amigos de Mamut Mamut, hermano Hermano Mamut, lo que necesites Cada tanto mira, cada tanto mira Mi brother Mi sangre ¿Puedo ser son sol? Por un rato Mi sangre Mamut Lo juego en pádel Me enseña la clase 5 que me faltó, tuto Que no te dije Me la voy a reservar ¿La clase qué? Me perdí Y sí, sí Es un chiste que lo venimos arrastrando hace 2, 3 minutos Este, bueno, empezamos bien Bien, 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 bien Transferencia Vamos, vamos, que nos vamos No vamos, no vamos, no vamos, no vamos con esto No vamos con esto Juega el chat El chat que adivine Lali le chupa un huevo Lucho Vení, dale Ah, Lucho Si el chat lo gana Así por lo menos salgo penúltimo Pará, pará, no salgas, no salgas Sí, sí, sí Si el chat lo gana, lo digo, eh Dale, perfecto Pero no te podés enojar Decís que ¿Cómo me voy a enojar? Digo el nombre O simplemente Si el chat gana, el chat compite, dale Dale No, esto está con Google Ah, ah Bueno, puede ser No importa, no importa Te importa, porque lo vemos después Eh, no vean el chat, por favor Va el primero Vamos, vamos Sí, sí Cubero Bien ¡Eh! ¡Dos! ¡Dos! Sabía lo que iba a decir, ¿no? Bien Mangini, bien Mangini Sabía hace poco, grudo Es que discutimos si era lateral o zaguero, volante Sí, igual era zaguero No, Fabián Cubero Y bueno Por otro Pero se acuerdan que discutimos después que apareció acá Se le ve la pelada a lo más flaco Bueno, porque si no, no veo Tengo mucho cable en el medio ahí Eh, sí, ese era, boludo, ese Para mí era cinco, pero Dale Mamut, querido Fuerza, eh Vamos arriba, Mamut Ídolo, Mamut Next Este es difícil Maxi Morales ¡Bien! ¡Nene! Morales Morales Con Z Con Z Nah, Maxi, el franquito es Morales Bueno, Morales Bien, Mangini, pegaste todo Un poquito tarde Ah, ¿por qué tal? Ya, Maxi, soyista Bueno, este es un poco más sencillo, eh Lucho puede jugar, eh Ochoa Sí Ochoa Seguro el Mamut lo saca Escusa Vamos a escuchar, tal vez te pase delito Yo me Yo estoy haciendo mi trabajo fino Cuando vos haces un chivo Yo no me meto a romperte los huevos Decir, che, si no tomás eso Vamos a romper la pelota, boludo Este es fácil Muy bien Lo dije yo Bueno, 6-0 ya está, ¿no? 6-2, Gil 6-2, de verdad Este también lo vas a sacar a un ticap Así que apurate Es muy fácil Muy fácil Después ya la compliqué Pero hasta acá viene muy fácil ¡Entriqui! ¡Mirálo! Y entró la tuya Entró la tuya 6-4 Todas tardes estoy llegando Entró tarde Siento buenas pintas Parezco de Rodrigo de Paul Maymuth A mí lo que me cuesta es darme cuenta todo En inglés ahora, ¿no? Maymuth Para que se vayan preparados My blood Parco Sí 8-4 Qué pendejo puto Sí, está para que agarramos rompada La vuelta La vuelta a terminar el programa Lo agarramos entre todos Le damos como bolsa 8-2-4 8-4-0-0 ¿Estás bien, Alejandro? ¿Glomén? Estás a tiro Ya sabemos quién está mejor, ¿no? Tiago Silva Sí, papá Tata uno igual, ¿eh? Chelsea, el Fluminense Pero no vino al final ¿No? Ajá Ah, falta cuatro días Ah, ¿no viene? Ah, falta cuatro días va para 3 de julio No, sí, sí ¿Y el fideo va central? Ah No sé Lo cogimos Está el... ¿Qué va a jugar? Está el... Está el... 8-6, dale 8-6 Sí Te tengo fe para ahí Te estoy oliendo la nuca Vale 200 este Te estoy oliendo la nuca Ojo con eso, ¿eh? Ojo con... Que te sople en la nuca Va, termina jugando al padel después Sí, sí, sí Teófilo Gutiérrez ¡Sí! ¡Ele! ¡Macho! ¡Ojo! 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 ¡Mamaran! ¡Mamaran! Claro El chat de Menghini metió todo Pero siempre es un segundo después Se ve que el delay te está jugando una mala partida Te dije ¡Menghini! ¡Menghini! ¿Cuadrado? Sí Para romper las pelotas Toda suma dos puntitos Último tres Si metes los tres vos Empato Si metes este santicap Ya se complica Pará Estamos 8-8 ¿8-8? 8-8-2 Sí ¡Mirá, Lou! Último tres Costa Lula Costa Sí Se pone nervioso y es peor El chupapi ¡Ah! No se viene a ver Atención porque se viene uno fácil para ustedes ¡Torreira! ¡Ah! Sí, mirálo Bueno, Son Sol El bolso puto de Torreira Son Sol ¿Qué va a ser el bolso? Dijo que era de boca Dependemos Dependemos de vos Está todo en tus manos Ponemos un carvito Morales Se pone la mano Sold out, dijeron Barrios Wilmar Barrios Tuve que ser que igual Quedé contento con mi actuación Viene ahora Bueno, ¿qué pasó? Sebastián Villa Bien Lucho Bien Lucho Muy bien Muy bien, amigo Muy bien Villa va a venir hasta que sube la tobillera No se puede sentar acá, ¿viste? Porque no llega No, no llega Chau a Tute Estimados Mañana hay más Nos vemos Bueno, ¿qué pasó? Desde Estados Unidos Mi hermano Mamut Chau Cerebro, cerebro Gracias por estar en mi cabeza Y no en mis rodillas Si no, no podría Gracias por ver el video